Ah, por culo Que chingados estás haciendo Da igual Llevo días sin dormir El jefe dijo que cero drogas Diego, ya sé, pero es sólo para estar al cien Toma, hostia Sigue Las putas Ordenes A ver si el dolor te despierta Vuelve al trabajo Las almas están en guerra ¿Quieres ganar? No desobedezcas Así sobrevive la organización Y por eso Ha venido el jefe esta noche ¿El sin nombre está aquí abajo? No El sin nombre no Su sicaria personal Valeria, aquí hay otro Un gringo Hola, me presento Soy Sopas ¿Qué me siente? ¿Cómo? ¿Qué me siente yo ahí? ¿Os que me van a torturar? Holy Hola Valeria, encantado de conocerte ¿Qué tal? Como tengo que poner ahí arriba La carretera ¿Por qué te has tatuado eso? Te ha quedado un poco mal, la verdad Yo también, la verdad ¿Y tú cómo te llamas? Me siento ¿Y este quién es? Se llama Sop Él nos buscó Sop, no mames ¿Y lo trajiste para acá? ¿Así nomás? Dice que tiene información Coño Pendejo de mierda No tenemos ni puta idea de quién es este güey Y ya nos dio la cara A ver si el sin nombre va a ser Ari Gameplays, eh En vez de Juan Guarnizo Podría ayudar Más te vale que nos dé algo Porque si no Luego de que mate a este vato El que va a esa silla eres tú Ya yo... Hola Esto es fácil Si Perfecto No lo voy a hacer Parece un juego fácil, ¿a que sí? Armando Hace poco estábamos Protegiendo a un amigo en las montañas Alguien nos atacó ahí ¿Quién era? Fue todo un caos, no veía No mientas o te arrepentirás Yo creo que fue el cartel rival Vas tú güero ¿Quién nos atacó? ¿Quién nos atacó? Pues mira... Fue un cartel Fue cosa del ejército mexicano Fue el ejército mexicano Está mintiendo Mis tropas luchaban contra los atacantes No... Mátalo Mátalo Sí... Confirmo Sí, fue el ejército mexicano ¿Ustedes atacaron? ¡Mierda, no! Eres hombre muerto ¿Qué dices? What the fuck? Pues no era el ejército mexicano ¿Qué ponía? A ver, el cartel Han dicho que tengo que decir la verdad, ¿no? Hace poco estábamos Protegiendo a un amigo en las montañas ¿Dije la verdad? ¿Me han dicho todo el rato que tengo que decir la verdad? ¿Quién era? ¿Puertes especiales? Vale, vale, vale No sé la diferencia, lo siento Fue todo un caos No veía... Special ops Yo creo que fue el cartel rival Vas tú, güero ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Quién nos atacó? Te lo voy a decir Fue cosa... De las fuerzas especiales mexicanas Creo que opinas No fue ningún cartel Fueron las fuerzas especiales mexicanas Encontramos los cuerpos Fuerzas especiales He dicho la verdad Entonces... ¿Cómo sabría un externo Que eran las fuerzas especiales mexicanas Y no ustedes? Tal vez estaba ahí Tú estabas ahí, pendejo Tal vez él también Había externos ayudando a las fuerzas especiales mexicanas ¿Quiénes eran? Los... Escuchamos gritar algo en inglés Estaban con los gringos como él A mí me vas a... ¿Qué hago? Trabajan por su cuenta mercenarios americanos Shadow Company Y tus rivales No da tiempo, tío Va súper rápido Los vaqueros están trabajando con mercenarios, güey Esas putas víboras ¿Ves? Tenía razón ¡Fueron los gringos! Tú calladito... Armando La Shadow Company ¿Probarías que existe? Estúpido Estúpido Como sé que es cierto ¿Tú qué dices? ¿Qué pruebas tienes? Mira en mi bolsillo ¿Qué es eso? La insignia de Shadow Company Boom La prueba ¿Quién dirige la Shadow Company? Dame nombres Ghost Ghost Nombres reales No en clave ¿Yo qué coño me voy a hacer? ¿Cómo se llama Ghost? Es Ghost ¿Alejandro Vargas? Bueno, claro, tiene que ser Alejandro Vargas Alejandro Vargas No tienes idea de quién nos atacó Ay no, era... Era el Graves Problemas Era Graves, era Graves, era Graves Era Graves, tío Es que esto es lo que me pasa, tío Si me tiro tres días sin jugar un juego Me odio Era Graves, tío Pero como le dio Felipe y he dicho What the fuck? Who the fuck is that? Antonio Federico, el cuarto Felipe Graves Philip Graves ¿Y ese quién es? No me suena Es de tal... Graves ¿Qué está buscando? Eraní misiles en el sin nombre Quiere a tu jefe El sin nombre Yo soy el sin nombre No se puede confiar en él ¡No puedes! ¡Hazme caso! Tú no nos has dicho ni verga, idiota Te pagamos bien y el extranjero sabe más que tú Hora de matar a este culero inútil Será un placer, Valeria Por favor, no quiero morir Es que... haber dicho la verdad Es que eres un mentiroso A ver, ¿tú qué me vas a hacer a mí? Antonio Te vi bien ahí, bien hecho Ahora sí a chambearle Iremos arriba Vamos güero A ver, no me has contado Lo de tu tatuaje Pero bueno, me lo puedes contar otro día, ¿vale? Es que me interesa ¿Qué es la carretera? ¿Es un restaurante? ¿Quieres quedarte aquí como rehén? ¿O subes para esperar con los demás? Voy, voy, voy Oye cabrón, hora de irnos No sé si es un restaurante o qué Pero suena en plan típico restaurante de car... Pensaba que me iban a pegar un tiro, tío Iremos arriba Vamos güero Este me suena a alguien, me recuerda a alguien Que te quede claro, no hemos terminado, cabrón El sin nombre decidirá tu futuro Más les vale ponerse a trabajar, pendejos ¡Andale! Por aquí cabrón Ahí viene a Chris Brown Se parece mazo a Chris Brown Homofóbico Los vaqueros se mueran rápido Estaré en el ático con el sin nombre Cuando veré al sin nombre Valeria hablará con el jefe Tú espera con los demás Creo que... El sin nombre estará... Muy interesado en hablar contigo Seguro que es una mujer Aquí te vas a esperar So... Estaré en la ofrenda No me interrumpan Sí jefe Órale, me encargo de él, güey Te necesitan afuera Hay que darle una máscara y vigilarlo Estás vivo Alejandro Tú también, colega El sin nombre está en el ático Necesitamos una tarjeta Diego tiene Toma esto Uy, vamos a... Uy, ok, 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 ok Ok, ok, Diego Rechazaste mis besos Ahora te vas a enterar de lo que es bueno, güey Comunicación lista ¿Me copias? Sí Sí Ya estás, vamos Ghost, entramos ¿Qué tenéis? El sin nombre está en el ático Tercera planta Hay que ir por el elevador Necesitamos la tarjeta de Diego ¿Dónde está Diego? La ofrenda, segundo piso Segundo piso ¿Es algo, teniente? Si puedes llegar al tejado Se puede acceder al ático Voy a subir como sea Cuidado, hermano Si los guardias te ven allí o en el garage Dispararán en el acto ¿Qué hay en el garaje? Ni idea Pero es importante para Diego Encontrad al sin nombre Y acabemos con esto De una vez Si atacas Asegúrate que sea en un sitio oculto Vale Diego está en la segunda planta Pero esta es la segunda... No, la segunda planta tiene que ser eso, ¿no? O sea, es la segunda planta de esta zona de la casa Ahí está Diego, ahí está Diego, ahí está Diego Nadie puede pasar por aquí Ah, vale, no te preocupes Acabo de ver a Diego o estoy borracho Ah, no, es que como he visto un calvo con esta cosa Uff Tengo que intentar subir, ¿eh, gente? Tengo que intentar subir Qué bonita la casa, ¿eh? Vale, por aquí no se puede subir, ¿eh? Control, soy C1 Iré a la armería Dos minutos Puedes buscar una forma de subir o seguir al guardia Tú decides Subo Subo Esta es una zona restringida Los guardias disparan en el acto Estoy en la segunda planta Diego está en la ofrenda Está en algún lugar de este piso En la ofrenda En la ofrenda What the fuck? Alejandro He encontrado a Diego Entendido Tengo una botella Útil para distraer guardias Sí, sí, esa es buena La he tirado abajo, tío Quería tirarla aquí Creciendo, expandiéndonos Cuando hay fortuna El diablo llama a la puerta Zona segura Justo acaba de entrar alguien, creo, ¿eh? Me cago en la puta Un looky, tío, un looky Un looky Un looky Un looky, tío Justo acaba de entrar alguien, tío Un club de striptease En la casa Pero bueno He encontrado una botella Es una buena distracción ¿Eh? Saben que estoy en la segunda pinta Mátame, mátame, mátame Que me maten ya Es que, tío, justo ha entrado No había nadie Justo cuando me estoy cargando a ese Entra otro, tío Ah, no hay botellas, tío What the fuck? Cuchillo arrojadizo Nice He encontrado un cuchillo arrojadizo Vale Cu-ye, cu-ye He encontrado una botella Es una buena distracción Cuidado, cuida, 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 cuida Ah, me puedo poner aquí abajo, qué guapo Cabrones Hay mercenarios estadounidenses en nuestra puta ciudad ¿Lo he tirado dentro o fuera? ¿Lo he tirado dentro o fuera? ¿Eh? ¿Por qué están los diablos? Estamos haciendo unas operaciones muy importantes en este momento Creciendo, expandiéndonos Cuando hay fortuna El diablo llama a la puerta Si quieren guerra ¿Había otro cuchillo? ¿Dónde? Botella, butella No hay más cuchillos, eh, creo Una botella Podría resultarme útil Ahora voy a cerrar más cuchillos Cabrones Hay mercenarios estadounidenses en nuestra puta ¿Pacerito? Por esto tengo pistola, eh He encontrado un arma Cuidado, hermano Si no la voy a usar, eh Va, hay recuperado el cuchillo, hay recuperado el cuchillo Hay recuperado el cuchillo ¿Hay más? Mucho arrojadizo Vale, tengo dos, nice Punto de control, eh, ojo ¿Cómo que enemigo? ¡Imposible que me haya visto! Cerrar ¿Sí, señor? ¿Saben que estoy en la segunda planta? Todo tranquilo acá abajo Retrocede si es necesario Vale Cuidado, eh, cuidado Aquí la está Aquí la está ¿Con la tarjeta? ¿Cómo que decía yo? No, no la quiero La necesito, de hecho Voy a entrar aquí Escucho a alguien, eh, escucho pasos La tarjeta va a estar aquí en algún sitio, hazme caso Tarjeta Lleno Hay tarjeta aquí, tío En el bolso, a lo mejor O aquí ¿Esto no es donde estaba antes? Sí ¿Quién coño tiene la tarjeta, tío? Ya, ya, se supone que tengo que ir a donde está Diego Pero es que no sé en qué puta habitación está el puto Diego Creo que es safe, eh, creo que es safe No he encontrado el cuerpo todavía No he encontrado el cuerpo todavía A lo mejor es ahí, eh Me voy, güey Me voy, güey ¿Cuál es su estado? ¿Cuál es su estado, güey? Te perdí Me voy a ver su estado, güey Aquí a lo mejor Pipo, pipo La habitación de Diego Tal vez haya algo útil aquí Como esté Diego aquí, me descojono Casco de la moto GP Aquí no hay nada En el baño, a lo mejor Oye, qué buen cuarto tiene Diego Madre mía Mejor que el mío Hay una botella que podría usar Úsalas para distraer a los guardias No encuentro la tarjeta, eh, chicos Aquí a lo mejor En la cocina, tal vez O... Bueno, es el tejado Lleno, lleno ¿Dónde está, tío? Lo tiene que tener Diego, ¿no? El armario, ya Pero no creo que se pueda abrir esto Aquí dentro a lo mejor A coño Holy ¿Y yo qué sé? Joder Eh, voy a buscar algo A ver si encuentro En el PC a lo mejor pone algo, eh No Tiene que haber alguna pista por aquí, gente del código Eh... ¿Cómo... ¿Cómo se supone que...? Tendrá que estar por aquí el código en algún sitio, tío No hay nada que me dé una pista, ¿no? aquí En la otra habitación tampoco... No, no vi nada con números, ¿no? Tiene que estar en esta habitación Tiene que estar en esta habitación Aquí hay algo Uh, uh, le ha silenciado, eh, por puta madre He encontrado una arma silenciada Buena elección Vale No veo nada aquí, eh Aquí a lo mejor No son cochecitos 2 del 2 del 2019 Espérate Wait a minute 2, 2, 19 2, 2, 19 Bingo Holy Copeta con silenciador No, 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 tú, eso Ve... Nah, me renta más esta, eh Tiene más balas Si les doy la cabeza Me renta mucho más, vale, vale, vale Pues vamos ahora, salimos Y nos vamos a la habitación de antes Y por ahí subimos Aquí la central Te escucho, adelante ¿Alguna novedad? Estamos bien, hombre Entendido Manténganse alertas Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Vale, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, gente Uf, que no me vean ahora, eh Aranzando al tejado Avanzando al tejado En fin, ten, ten, ten Copiado, ya voy Hay varios blancos ahí arriba Tenemos que despejarlo ¿Qué? Ostias El ático está en la esquina norte Ese disparo los alertó Comprueba el ático y yo te compro El tejado está despejado, pero vienen refuerzos Está cerrada Escalera, ascensor, aquí Tío, qué raya, haberlo hecho todo tan bien para Ah, coño, qué susto, Alejandro, menos mal que soy malísimo Eh, pff, descubramoslo Vale, vale, vale Vale Coño ¿Aquí? ¿Aquí? Otro balas me quedan, eh Fuck Bueno, ya que estamos, why not Why not Why not No me deja llevar las dos Ah, sí, sí, me deja Este es el pedazo de mierda que estábamos buscando Voy a pillar esta por si acaso Aunque tenga menos balas Ahí, ahí, bien hecho, bien hecho Entra aquí Ah, me apetece escopeta, la verdad Ah, vale Pues si hago así y así Ah, y no puedo cambiar de... Vale, vale, bueno, me quedo con esta ¿Se está yendo? Vámonos No puede ser ¿Qué pasa? La sicaria que conocí abajo Valeria Ella es el sin nombre Ah Valeria Lo dije ¿Estás seguro, hermano? Sí Lo dije Hay que avanzar Graves, sin nombre se hace pasar por una sicaria Vamos a avanzar ¿Listo? ¿Listo? ¿Ghost? Yo, listo también Vamos, chicos Con vida, ¿eh? ¡Mámonos arriba! ¡Ese no era sin nombre! Acabo de disparar a un hippie con una sudadera Con una capucha ¿Ese no era sin nombre? What the fuck? ¡Listo! Que no, que ella se está yendo corriendo Se le ve, ¿eh? Mira, mira cómo corre ¿Ves? Lo espero ¿Y ahora? Colateral, ¿verdad? Dos veces Quiero la armadorada, ¿eh? Lo siento mucho Yes, la deagle Fuck this shit, bro ¡Mámonos arriba, Valeria! ¡Estás jodida! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡É 유� Sarah! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¿Qué hacemos, chicos? El sin nombre. Me llamo Valeria. Te ocultas a plena vista. Oculta. Estoy en todas partes, soldado. Qué bien. ¿Y nosotros? ¡Va! Hermano, ¿qué pasa? Valeria. La conozco. Bueno, lo que me faltaba. ¿Era mi ex en primaria? Siéntate. Bueno, ¿cómo es que os conocéis? No usaría la palabra conocer. Las palabras son muy importantes. Nuestra palabra es nuestro valor, ¿no? ¡Venga al carajo, hija de puta, que te voy a matar! ¡No, no, 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 no! ¡Así, sí! Exdolidos. Vamos, responde. Ya no recibo órdenes. Hasta los perros de las almas saben que no pueden ladrarme. Mira esta. Es una exmilitar. Fuimos compañeros. Distintos escuadrones. Misma unidad. Eran los salvajes. ¡Los vaqueros! Mi escuadrón era impecable, señoras y señores. Hasta el ataque al hijo de la araña. ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfecto. Recibí órdenes de cerrar la ciudad y dejar fuera los matones de la araña para no derramar sangre. Fue justo lo que hicimos. Mantuvieron fuera sus matones porque eran ustedes, ¿eh? Lo escoltamos a las montañas sin problemas. También para evitar la violencia. Se suponía que iría a prisión. Lo mataste. Tomaste el control. Creé una nueva vacante y yo la ocupé. Las almas me necesitan. Las almas buscas soldados, no sicarios. Pero tú... Deshonras al ejército. Y a tus hermanos, ¿no? ¿Por qué lo haces? Dímelo tú. Tú tienes el contrato, ¿no? Si no lo haces, la competencia lo hará. Eres un anarco encubriendo a un terrorista. El terrorismo es bueno para el negocio. Es un seguro. ¿Qué chingado significa eso? ¿Te puedes sacar la puta cabeza del culo por un segundo? ¡Puta madre, Alejandro! Bueno, bueno, calma. Lájate, chiqui. Mientras haya guerra contra el terror, no habrá ninguna guerra contra las drogas. Para encontrar a lo que llamas terrorista y tus misiles necesitas de mal. Para evitar la sangre. No seré parte de esto. Esto no cambia nada. ¡No cambia todo! ¡Carajo! No hagan tratos con ella. No saldrá bien. Me da que sí que lo vamos a hacer, ¿eh? Creo que ahora te toca decir la verdad. Quiero los misiles, quiero el objetivo y quiero a Hassan. Tienes 10 segundos o te enseñaré la diferencia entre el ejército y yo. ¡Bum! No conozco los objetivos. Soy una mensajera. Transporto cosas. Puedo decirles dónde encontrar los misiles. Cuando vuelvan, les diré dónde está Hassan. Bueno. A cambio, me van a dejar ir y van a largarse de las almas. ¡Se me largan ya! Sí, macho. Esto es tu misiles. Vale. ¿Cómo vale? Por ahora, de aquí no te mueves. Está bien. Se queda aquí. Tranquilita. Según el interrogatorio, hay una plataforma petrolífera a 400 millas. ¡Oh, esta es la del trailer! En el Golfo de México. Esta es la misión del trailer, gente. Esta está guapísima con la ayuda y todo. Así que ahora el cártel la utiliza como punto de entrega de contrabando. Hay un carguero a 500 metros a su noroeste. Hemos observado a personal trasladando un contenedor grande desde el barco a la plataforma. El contenedor está en lo alto de la plataforma. Creemos que se trata del misil. La 141, el Coronel Vargas y Lasado Company, se infiltrarán con tres lanchas para eliminar ambos objetivos a la vez. Construirá el equipo de asalto del barco. Graves, Sobe y Alejandro atacarán la plataforma y desactivarán el misil. El enemigo irá por todas. Las órdenes son eliminar todas las amenazas. ¡Yes, let's go! Nos vamos a la Pedro con Stax. ¡Letaforma! Vale, ese es el objetivo. Salados 1 y 2. Quita el punto de enganche. Vamos sin invitación. Atención, barco a la vista. ¡Atenido, preparad para abordar! ¡Atento! Vale, ya digo la verdad. Abordamos, despejamos y desarmamos el misil. ¿Y si nos mintió? ¡Ja, ella verá! Recibido, en marcha. ¡Párense para lo que sea! ¡Cuál es una trampa! Jefe, estamos listos. Recibido, manos a la obra. ¡Enganche renalzado! ¡Ah, por ellos! ¡Está hasta la piscaria esta misión! ¡A todos los hados! ¡El misil está en esta plataforma! ¡Quiero contención completa! ¡Recibido! ¡Hay tres al catar adentro! ¡Enfrando! ¡Va, va, va, va! ¡Sou, por la derecha! ¡Despejala! ¿Aquí? ¡Párense! ¡Párense! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Párense! ¡Sada despejada! ¡Recibido! ¡Sadow 1 rumbo a la escalera surreste! ¡Sadow 1! ¡Estos son Alejandro, vale! ¡Ratas a la bebeza! ¡A ver, tampoco es para llamarle ratas! ¡Jobrecitos! ¡Cubierta asegurada! ¡Recibido! ¡Sadow 1 a la cubierta principal! ¿Vamos por aquí? ¡Venga, let's go, Alejandro! ¡Vamos, hermano! ¡Joder, el roost se viera así, eh! ¡Eh, ha sonado igual que el roost! ¡Esa hostia! ¡Parecía el headshot del roost! ¿El sonido es? ¿What the fuck? ¡Vamos! ¡Vigilo a la derecha! ¡El periódico me va a matar a mí también! ¡Situación! ¡Estamos abordando el barco con Shadow 3! ¡Recibido! ¡Oh, oh! ¡Vamos, querido! ¡Se acabó! ¡Holy! Los cabrones saben que estamos aquí. Hay que actuar deprisa. ¡Adelante, Shadow! Hay que vigilar ese contenedor ya. ¡Recibido y marcha! Muerto. ¡Enimigo derribado! ¡Oh, oh! Están llamando refuerzos, chicos. ¡Veo me cala saliendo de la plataforma! ¡Cuál es la situación! ¡Ahí está el misil! ¡Ahí está el misil! ¡No! ¡Es la primera fase! ¡No me acuerdo de esto! ¡No me acuerdo de esto! ¡El misil está en helipuerto! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Aseguramos, aseguramos! ¡Disparad! ¡A lo rojo, que siempre explota! ¡Enimigos derribados! ¡El misil, el misil! ¡No era nadie! ¡Avanza, avanzo, avanzo! ¡Avanzamos, avanzamos, chicos! ¡No, con las escaleras, planqueados! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Rataling! ¡A la derecha! ¡Ah, este es en punto! ¡Lo tengo, capitán! ¡Enimigo derribado! ¡Clear, clear, clear! ¡Está limpio, está limpio! ¡Yo atacó al flanco! ¡Va a salir el misil! ¡Subo! ¡Me sacrifico por el equipo! ¡Va a salir el misil! ¡Listo! ¡Ve arriba! ¡Todo limpio! ¡C4, C4, C4, C4! ¡No, subimos, subimos, capitán! ¡Objetivo despejado! ¡Podemos avanzar! ¿Dónde están los controles? ¡Fuck! Estarán aquí dentro. ¡En ese puto barco! ¡Jefe, tenemos un problema! ¡El misil está armado y los controles están en algún lugar del barco! ¡Ya conoces las órdenes! ¡Detén el lanzamiento! ¡Alejandro, encárgate de cubrir! ¡Sú, conmigo! ¡Vamos a ese barco! ¡Vale, vamos! ¿Por aquí, capitán? ¡Engánchate, sargento! ¡Vale, graves! ¿Recordaba esta misión de ustedes? ¡Más oscura! ¡Más de noche! ¡Más de noche! ¡A lo mejor es ahora, eh! ¡Venga, vamos! ¡Avantamos! ¡Course, aquí, 0-1! ¡Estamos en el agua! ¡Avantamos a vuestra posición! ¡Decibido! ¡Nos acribillan! ¡La zona de aterrizaje será peligrosa! ¡Decibido! ¡Una vez encubierta, avanzamos hacia el puente de prisa! ¡Nos hacemos con los controles! ¡Y tenemos el misil! ¡Vale, capítulo! ¡Vamos, subimos! ¡Por la lupa! ¡Agárrate, sargento! ¡Dios! ¡Greis, estás bien, capitán! ¡Greis, estás bien, capitán! ¡Esto vuelve al tiroteo! ¡Estoy listo para el tiroteo! ¡Alcantado, moviéndose! ¡Nos controles de misiles están en el puente! ¡Hay que detener el armamiento! ¡No, no veo movimiento! ¡No veo movimiento! ¡A toque! ¡Vamos, volviamos! ¡Muy bien, nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Hay que cubrirse con los contenedores! ¡No quedéis de medio! ¡Avanzo, capitán! ¡Blanco ha partido! ¡Están avanzando! ¡Mestorado! ¡Está estando, capitán! ¡Está muerto del mío! ¡Está, está, está! ¡Pero es muestre! ¡Está muerto, capitán! ¡Está muerto, capitán! ¡Vamos! ¡Avanzo, capitán! ¡Hay que cubrirse con los contenedores! ¡Flexo, recto! ¡Derecha, capitán! ¡Alcone! ¡Uf, las cajas! ¡Es un peligro esto! ¡Es un peligro esto! ¡Ojo con los contenedores, capitán! ¡Aquí! ¡Alfa, batido! ¡Todos muertos! ¡No hemos muestre! ¡Cumierta superdiosa! ¡Aquí se tiene que ser al nivel! ¡Hay que llegar a las impuestas! ¡Enemigos sin serle alfa, cuatro! ¡Todos muertos, capitán! ¡Soy buenísimo, capitán! ¡Quiero un aumento de sueldo, capitán! ¡Avanzo por las nueve! ¡Aquí uno! ¡Vamos avanzando hacia la entrada! ¡Me están regando cajas, capitán! ¡Creo que es nuestro mayor enemigo! ¡Aaah! ¡No, no me quedan malas, capitán! ¡Aquí uno, dos, tres! ¡Aquí uno, dos! ¡Holy! ¡Bravo! ¡Oh, my God! ¡Qué! ¡What the fuck! ¡No veo a nadie, capitán! ¡Grabes! ¡Grabes, graves! ¡Lo veo! ¡Mierda, capitán! ¡Avaita, abatido! ¡Capitán, he visto movimiento a la derecha! ¡Muerto! ¡Ha sido un disparo limpio! ¡Avanzando! ¡No veo el punte! ¡Mierda, superior! ¡Aquí derecha, señor! ¡Grabes! ¡Voy a llegar a la izquierda! ¡Tanto, macho, oscuro! ¡Recargando! ¡No hay enemigos a la costa, capitán! ¡Ah! ¡Me estoy llamando, capitán! ¡Bueno, cabatido, capitán! ¡Jogilísimo esto, capitán, esta misión! ¡Capitán, estoy encerrado! ¡Es un placer conocerle! ¡Capitán, se ha abierto el camino! ¡Avanzo! ¡Se mueve el barco demasiado, tío! ¡Holy! ¡Me tengo que meter ahí, capitán! ¡Oh, las cajas, las cajas! ¡Cuidado! ¡Ah, él no se muere, ¿no? ¡Él no se muere, tengo que te la apoyar! ¡Grabes, caballito! ¡Capitán, avanzo! ¡Todo por la misión, capitán! ¡He visto a un millón de ahí arriba, capitán! ¡Puedo empezar a esquivar de aquí, capitán! ¡Avanto, capitán! ¡Clear, clear, 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 clear! ¡Clear, clear! ¡Avanti, avanti, avanti! ¡Capitán! ¡Sob, la puerta es tuya! ¡Te cubriremos! ¡Perfecto! ¿Qué puerta te refieres? ¡Ah, vale! ¡Revisadlo! ¡Los controles están dentro! ¡Perfecto, capitán! ¡Vale, atrás! ¡Aquí se ha dado uno! ¡Vamos a volar la entrada al puente! ¡Cobertura! ¡Tres, dos, uno! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Go, go, 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 go! ¡Push, push, push! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ghost! ¡Acaba de haber uno! Conquista al que resiste, persio. ¡Grandes palabras! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Una mierda de armas, tío! ¡Lo tengo que hacer! ¡No! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Laka baby! ¡Laka baby! ¡Vale, vale, vale! ¡Perfecto, capitán! ¡Avanzo! ¡Puedo haber enemigos! ¡A la izquierda, capitán! ¡Yo lo protejo! ¡Todos muertos! ¡Blanco ha metido! ¡Hay un blanco, hay un blanco, hay un blanquito! ¡Vale, sí! ¡Vamos! Aquí es Sado 1. Voy a la segunda cubierta. Voy a la segunda cubierta. Necesito munición. ¡Esto es mío, capitán! ¡Avanzo, capitán, por la derecha! ¡Sarri, bravo! ¡A seis! ¡Avanza, avanzo, avanzo! ¡Avanzo, avanzo, avanzo! ¡Cambio de arma, capitán! ¡Avanza y ataca a su flanco! ¡Lo voy a hacer! ¡Ven un enemigo! ¡Le disparo a mano, capitán! ¡Muerto! ¡Blanco ha batido! ¡Recargo, capitán! ¡Voy a entrar, eh! ¡Voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar! ¡I'm going in! ¡I'm going in! ¡Puede graves! ¡Ay! ¡Voy a entrar, capitán, por la derecha a la derecha a la izquierda, capitán! ¡Solo hay un camino! ¡Esto puede ser vida o muerte! ¡Tres, dos, uno, ahí! ¡Pasillo despejado! ¡Aquí hubo la paja! ¡Aquí hubo la paja! Serán cabrones ¡Víctor, uno, estamos llegando al puente! ¡Alto el fuego, Alejandro! ¡Alto el fuego, alto el fuego! ¡Tres, cuatro, Alcatal, adentro! ¡Cuatro más! ¡Cuatro más, vale! ¡Blanco, blanco, 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 blanco! Falta uno, falta uno, falta uno, capitán Falta uno, capitán Déjamelo a mí ¡Ya! Vale, controles a la vista De nada, eh No hay más armas Venga, venga Vamos ¡Mierda! No podemos desarmarlo ¿Por qué? ¡Es demasiado tarde! ¿Y el código de anulación? Lo siento Ese tren ya ha partido, muchachos ¡No diga el jefe! ¡Aquí Sado, uno! Misil en fase de propulsión A punto de despegar ¿Me recibes? Sí, Sado Si no lo desarmamos Lo detonamos ¡Entendido, jefe! El misil está apuntando ¡Sou! Ponte con los controles Vamos a tener que hacer esto juntos El tiempo apremia Así que hay que darse prisa, ¿vale? Tenemos que hacerlo entre los dos, Sou Dentro Venga, jefe Tenemos los controles ¿Cuál es la orden? Introducir el código DTL para que la ojiva deton... ¿Qué es DTL? Me lo conozco Detonación tras lanzamiento Vamos a destruir la plataforma con el misil Alejandro está allí con los Shadows A todas las estaciones Abandonad la plataforma de inmediato ¡Fuera de ahí! Entendido ¿Cuánto queda? Un minuto Un minuto Hay que meter el PTL Sou, ponte con los controles Vale Hay que usar el modo diagnóstico Para omitir el inicio de sesión Sou, pulsa las teclas borrar y modo a la vez ¡Listo! Espera, ¿qué está pasando? La magia de la tecnología Vale Necesito el último de la fila 2 Columna 1 Último de la fila 2 Columna 1 Último de la fila 2 Columna 1 Fila 2, columna 1 Necesito el último, Sou Fila 2, columna 1 Fila 2, columna 1 0X, 0 Cero Negativo Fila 2, columna 1 Mira de nuevo Fila 2, columna 1 Coño, esto es columna 1 Y fila 2 es... Ah, la C 6 C Es una C Charlie Charlie Bravo Se dirige a Nueva Orleans Ya no Objetivo actualizado Pulsa ejecutar y ya lo tenemos ¿Le doy? Disfrutemos el resultado, sargento Allá vamos A todas las unidades Preparaos para la detonación Así el disparado ¡Dos! ¡Dos mío, joder! Alejandro, ¿estás bien? ¡Ostras! ¡Claro! ¡Eso fue una locura, viejo! ¿Estás bien? Afirmativo, ¿y tú? ¡Aquí todo bien, hermano! ¡Go, digue el jefe! ¡Aquí Sado 1! ¡Lo logramos! ¡Misil y plataforma destruidos! Necesitamos... Necesitamos ejecu... ¿Cómo se dice? Necesitamos extracción ¿Cómo que Ghost? ¡He carrileado todo! ¡Volvemos a la base! ¡What the fuck! ¿Cómo que Ghost? Yo debería ser Ghost Os veremos el punto de extracción, chicos Peekwold ¿Qué es esto? Este es el futuro inmediato Aléjate de la puerta ¿Qué? Aléjate ¿Estás loco? Esta es mi base No es una base Es una considerable instalación encubierta Y me gusta Me la quedo Quedáis relevados Gracias por todo No, no, no Tú no me das órdenes Eso, eso Espíeselo No dijo eso, Valeria Eso me hace pensar Sobre qué más cosas no sé Acerca de tu afiliación con ella ¿Qué chingados me acabas de decir, pendejo? ¿Qué estás pasando, Graves? No hagas eso No Lo hagas Y nadie saldrá herido Nos estás amenazando Soldado Yo nunca amenazo Yo solo garantizo Así que Dejémoslo Voy a llamar a Shepard El general Shepard envía saludos Me dijo que no os lo tomaríais bien ¿Él sabe todo esto? Me ha puesto a cargo de la operación a partir de ahora Así que apartaos Es hora de que los profesionales acabemos con esto El problema grave es esta No lo es Yo tengo mis órdenes Y ahora vosotros las vuestras ¿Quién chingados te crees, cabrón? ¡Mis hombres están adentro! Me temo que no Tus hombres han sido Oh, no Detenidos ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Más chido, cabrón! ¡Sópares! ¡Más chido, cabrón! ¡Sónida! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No era así! Un hombre sale en rojo, tío Fue un detalle ¡No, no, 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 no! ¡Me he fijado! ¿Estás ahí, Ghost? ¡Hijo de puta! Ha sido un gran error, hermano No tenía por qué acabar así No, Ghost ya se esfumó Me cago en la puta ¡Encontradlos! Tío, está guapísimo este puto juego, tío Es de los mejores juegos de guerra que he jugado en mi puta vida, eh El puto Battlefield 3, el modo historia de la voz también, pero... ¿Esto, tío? ¡Holy! Todos los chavos rojos ahora, ¡Holy! Aquí, Bravo 7-1, voy a ciegas, ¿me recibís? ¡Ghost, aquí 7-1, ¿me recibes? Yo no hablaría por ahí, eh, de risco ¡Ghost, ¿dónde estás? Vamos, sapo Bien, 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 bien Esto me, me, me... Me ha devuelto la luz, veo la luz hacia el túnel Te recibo A solas, las almas de México, el 3 de noviembre de 2022 Me voy a meter bajo ese coche, me da bien, eh Levanta, creo que no puedo... Ah, pues sí Sí que puedo, sí No soy médico No soy médico ¿Dónde estás? Iglesia, coño Nos encontraremos allí Tendrás que improvisar para sobrevivir Colócalo en fila junto a sus amigos ¿Y a dónde coño voy, tío? Grace y Shadow están haciendo una escabechina Bueno, por ahí abajo, eh Buscan a Hassan A Hassan y a nosotros Holy shit Vale Fuck Bien Hostia puta Se están cargando a todo Dios, ¿no? Madre mía Mira, el puto grave Se le podría pegar aquí un... Podría lanzar un puto cuchillo Los muchachos han encontrado a unos polis corruptos aquí al lado Vamos a charlar con ellos Uf Está tensa la cosa, eh Fuck La puerta está cerrada Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Venga, a craftear A craftear A craftear ¿Qué es? Una cuerda Tengo una cuerda No haces nada Sigue buscando Una cuerda ¿Y somos ahora MacGyver o qué? ¿Metal? ¿Qué joder? Chito, me ha ruido Vale Ata el aspa con la cuerda y fuerza una puerta Ah No es la primera vez que haces esto, ¿verdad? Abrido Vale Vale ¿Y la cuerda para qué realmente? A ver ¿La cuerda de qué? ¿De qué sirve la cuerda ahí? ¿Ya es solo con la aspa? Está bien, ¿no? ¿No? Parece un juego de terror esto Ahora no me jodas Oh Mamá, ahí Si tocas a mi familia Haré que te coman las manitas leones Me escucho Oh, shit Fuck ¿Qué coño? ¿A dónde me meto, tío? Joder Qué puto susto, chaval No lo esperaba, ¿eh? ¿Has podido entrar? Afirmativo Vale Abre bien los ojos Ya encontrarás más utensilios Rápido 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 Uf ¿Qué hacemos, tío? Es que no puedo ir por ahí Porque van a salir ¿Qué hago? ¿Me espero aquí? Me espero, ¿eh? Me espero No me deja apagar la luz Vale, ya está Ya se fueron Ya se fueron Ya se fueron Acabo de ver Acabo de ver Tío, una puta luz, tío Vamos por esa ventana No, no, no Qué poris de coña Con el culo que tengo Señora Ya vale, por Dios ¿Hay más utensilios por aquí? Cañarda ¿Qué tenemos aquí? Hay más policías Polis ayudando a los cárteles Que vean cómo acabamos con la corrupción Sí No, no Ahora sin nombre no te sirve de nada, amigo Te cortará la maldita cabeza Cierra la puta boca Puto graves, tío Basta de cháchara De cháchara Esto te va a resultar muy familiar, amigo Prendele fuego No No, 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 no No, no, no Llévalos junto con el resto Enseguida, comandante Estos narcos son señores de la guerra La gente está dispuesta a hacer lo que sea por ayudarlos Así que nada de miramientos, ¿vale? Si Hassan está con ellos ¡Encontradlo! Tío, encuentra a Dios, macho Encuentra a Dios Que te abandono hace tiempo Find God Toca césped graves ¿Y yo qué coño hago? Sí, sí Coño Sí, sí Por aquí ¡Aaah! ¡En serio! Entra justo cuando vaya a subir Después de esperar Media puta hora, tío ¿Hola? ¿Hola? Llévate al crío Sácalo de aquí Venga, vámonos Tú te vienes conmigo Calla, venga Joder Joder, hermano ¡Tronco! ¿Qué coño tengo que hacer? Pero si siempre estoy... No estaba de pie Estaba agachado ahí Sácalo de aquí Venga, vámonos Tú te vienes conmigo Calla, venga Corre, corre, corre Esto es bueno No me ha visto No me ha visto No me ha visto Graves Parece un puto boss Del Resident Evil Me jodas Mis pies Me duele La cabeza Ay, ay, ay Graves Reinicio la misión Porque ese bugueo Es que... No entiendo ¿Qué estoy haciendo más? No tiene ningún sentido, tío Vale, pues me meto aquí Un rato Antes ha funcionado esto Pero no te he sentido tampoco En plan... Vale, está entrando justo Mira, como entres ahora al baño Me voy a cagar en la... Cierra la puerta o qué Deja de agacharte Vale, ¿qué hago? Me pongo de pie delante de ellos Y les digo buenos días Loco Fuerte bloqueada Tócate la polla, chaval No me deja cerrarla ¿What? Cuídate al crío Sácalo de aquí Venga, vámonos Tú te vienes conmigo Calla, venga ¿Qué tenemos aquí? Hay más policías Está bug Polis ayudando a los cárteles Que vean cómo acabamos Con la corrupción Sí Cerra un cártel Él sin nombre Los matará por esto No, no, no Ahora sin nombre No te sirve de nada, amigo Les cortará la maldita cabeza Cierra la puta boca Basta De Cháchara ¿Y ahora me puedo subir O me espero a que termine esto? Esto te va a resultar Muy familiar Amigo Tienes que pasar Pecho tierra Atrás de la mesa Y jugarás el modo Tarkov De Call of Duty Saludos ¿Modo Tarkov? No hay que tener un modo Tarkov Su puta madre Cállate Estos narcos son señores de la guerra La gente está dispuesta A hacer lo que sea Por ayudarlos Así que nada de miramientos ¿Vale? Si Hassan está con ellos El contacto Calladito 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 No chilles No chilles Y a lo mejor ¿Ah? ¿El que si no he hecho nada de ruido? Aquí hay una linterna frontal No está lejos de su Antiguo dueño Este juego tiene de todo, tío Tiene en plan Antiguo dueño Oh Me queda que escurras Creo que están subiendo, eh Ahora parece el puto Resident Evil, tío ¿Qué sucede ahora? Los mercenarios están matando a todo el mundo Crímenes de guerra Me dan ganas de cometer unos cuantos a mí Tiranía Es insostenible ¿Crees que nos darán luz verde para ir a por esta gente? Se acabaron las luces verdes, Johnny Estamos solos Capitán Precio ¿Y qué hay del Capitán Price? Price no está aquí, eh Esta vez no nos sacará las castañas del fuego No Confío en el Capitán Confío en el Capitán Y me cago en sus muertos Shh Shh Cállate, coño ¿Qué demonios sucede ahí? Voy a echar un putado Matido, arrabío, arrabío N, apagar ¿Dónde me escondo, tío? Aquí No, mierda ¿Debajo de la cama puedo? Shut the fuck up, perro No, no puedo, no puedo ¿Has visto al perro enjaulado? Uno bien grande Sin nada, dispárale y vete rápidamente Que no te descubran Eres despiadado, Simon No tengo arma, ¿cómo coño lo voy a disparar? ¿Tiene dos piernas y sangra? A ver Eh, ¿el qué? ¿El qué? Medio perro Es horrible, me encanta ¿Dónde estás? Fuera En un callejón Pégate a las paredes y agáchate Recibido Opa, por aquí no puedo ir Quédate en un pin por esto ¿Una medalla? Una condecoración Menuda la tija, me la merezco, la verdad Después de todo lo que he hecho Me la merezco Dijiste que querías una victoria Enhorabuena, ya la tienes Se te va la pinza ¿Qué dices, Maltavish? Te lo diré de otra manera Ande que te follen Oh Mucho mejor Más metal La iglesia está en el norte de la ciudad Un modo Tarkov con este juego estaría guay Te apostaré como francotirador en la torre de la iglesia Oh, sí, sí Yo quiero ese trabajo, tío, de francotirador Escúchame, cabrón Estás cometiendo un error muy, muy grande ¿Te gusta trabajar para los narcos, eh? ¿Te gusta el dinero? ¿A que sí? No, no Por favor, por favor No, es la puerta de la Dulce, no Ahora es juez, jurado y ejecutor ¿Cómo? Quiero ponerme a prueba ¿Cómo? Deberíamos sacar bandera blanca de planos O acabaremos todos muertos Eso es true Uno que tiene cabeza No tengo miedo, joder Pero tampoco soy gilipollas Hay movimiento por ahí Esto está tranquilo Los narcos se han cargado Aunque no son ellos los que me preocupan Botella Puede servir como distracción Pidé una botella Y funcionó a la perfección Ya lo dije Presta atención Y quizá aprendas algo Eso ves, no vas a ver Será demasiado tarde Si lo haces, estarás muerto Todo tranquilo ¿Vale? ¿Estamos joya? He encontrado algo de cera ¿Para qué? ¿Para qué cojones quiero yo esto? Trampa Bomba de humo Botella Bomba de humo Mantén Q Con la botella de humo Para apuntar, ¿vale? Pero no hace falta, ¿no? O me está diciendo que lo haga ya Bueno Coño Run, 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 run No lo puedo llegar Pensaba que sí ¡No! No A ver Buscar un arma frenada para matar a los enemigos Claro, es que no tengo cuchillo y nada Es que voy por aquí, ¿me ve? Modo táctico, modo táctico, modo táctico Modo táctico Me vendrá bien Vale Está para ver objetivos Busca una arma afilada Arma afilada Una afilada, tengo una botella Aquí tiene que haber algo ¡Hostias! Solo hay una botella, ¿eh? No hay nada más Otra trampa No hay nada Bien dicho, bien dicho, bien dicho No hay nada ¡Hostias! Aquí es donde tengo que tirar la granada de humo, ¿eh? Me da a mí Aquí va a ser gente O no No, es demasiado risky esto, ¿eh? ¿Y una botella normal no puedo tirar? Sí Vale ¿Qué cojones? Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Mierda Estoy igual Pensaba que esto era una Fuck Ah, shit Choco mark Ocho mark Uff ¡No! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, no! ¡Kringue! ¡Ropas en contacto! ¡No acreditadlo! ¡No! ¡Casi, cabrón! ¡Casi lo hago! Vale, vale Pero es ahí Es ahí Es ahí Es ahí Es ahí Dice mis click No hay nada Resimido 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 No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¡Eliminado! ¡Eliminado! ¡Fuego de apertura! ¡Eliminado! ¡Un objetivo a la vista! Estoy acercando nomás Y salí corriendo ¡Eliminado! De todas formas Me dice que necesito Un cuchillo Pero He mirado en todos los sitios Y no encuentro nada Tío Afilado A lo mejor a este Si le consigo enganchar Por atrás O algo A ver Me falta la casa Donde tiraste la bomba ¿Ah? Esta Ya Pero ahí como coño Ah bueno Claro Con una botella normal Vale Esa es buena Esa es buena Esa es buena Esa es buena Si hago así Y hago así Y hago así Efectivamente Vale Aquí a la derecha Es buena Pero es una tienda de ropa A lo mejor hay unas tijeras O algo ¿Sabes? Tiene una tienda de ropa Puede haber tijeras Puto Resident Evil De repente Tío O N Solo me deja cogerla Solo me deja cogerla Si tengo la luz Fácil Chicos Atalos con cera Y tienes una bomba de humo ¿Homba de humo? Una distracción tóxica Sí Me encanta Seguro que a ellos no ¿Qué ha sido eso? Todo despejado Aturdidor Ah no Abridor Cada momento Tengo una bomba de humo Este es un maniquí ¿No? Qué susto Qué susto Chavales Aquí está la luz Aquí, aquí, aquí va a haber algo Ojo Holy Explosivos Vale, vale, vale Vale, vale ¿Qué tienes? ¡Mina! Bro Bien Esto podría ponerse interesante Oh, ok Buena esa, buena esa Sí Cuenta y cuatro Teniente Estoy a punto de enzarzarme con los shadows Me gusta como suena eso He hecho una mina trampa Eso me llega al corazón Pero, ¿tienes corazón? Todo tranquilo Pero, ¿tú tienes corazón? A ratos El cuerpo no tiene nada, chato Vale, me tengo que colar por ahí, eh Aquí seguirá estando el hippie este Vale Nos equipamos La botella normal Reventamos Vale, está ahí Hacemos así Por si acaso Para asegurarnos Voy a ver qué sucede Vale Perfecto Botellas, químicos Este, 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 este Tiene un cuchillo clavado Un carambit, chaval Dios ¿Te falta un cuchillo? Dios Ah, no Eso es un carambit Está bueno Creo que he encontrado uno Parte de los shadows muertos Son obra mía ¿Pasaste por aquí? Cuando me dirigí a la iglesia ¿Y me abandonaste? Acostumbro a trabajar Un momento ¿Qué coño ha sido eso? Ah, mi cuchillo ahora ¿No avanza? ¿Por qué no avanza? Esto está despejado Mierda Mierda Hay otro No Si entran aquí Si entran aquí Están jodidos Debes ir por la ventana Pero uff Voy a cerrar esta puerta Hello ¡Ay, ay, ay, ay! He tenido una pipa ahí Dos pipas No estará aquí ya No estará aquí ya Sí, 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 sí Que le dé por culo a la pipa, no tengo tiempo Vale, bien, 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 bien Tengo un muchillo Están cayendo sapos y culebras Perdona Que está lloviendo a mares Pues dilo Eso he hecho La lluvia es buena, cubrirá tu rastro También el de ellos Preocupémonos de ti, Johnny Entonces, ¿te caigo bien? Cuando estás vivo, sí ¿Eh? Bueno ¿Ve y ahora? What? ¿A dónde coño voy ahora? What? Me hago un coño No tengo un abridor, tío Necesito algo, ¿eh? Para este abridor Qué putada, hermano ¿Aquí no puedo subir? No ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Desde cuándo el puto cargo de ti es un puto juego de terror, loco? Están cayendo sapos y culebras Perdona Que está lloviendo a mares Pues dilo Eso he hecho La lluvia es buena, cubrirá tu rastro También el de ellos Preocupémonos de ti, Johnny Entonces, ¿te caigo bien? Cuando estás vivo, sí Voy a entrar Coge lo que necesites Para quitarte los dedos Yes Yes Pillar esto Pillar esto De puta madre De puta madre Esto ya me gusta más Sí, 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 hermano Sí Había un cable conectado a una escopeta Lo desarmé Y me la llevé Mente y corazón abierto Sigo sin poder hacerme el abridor, ¿eh? Necesito cinta Va a ser un niño o un perro Algo así, verás No, 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 no Cállate, cállate, cállate Vale Johnny Graves está removiendo cielo y tierra Para encontraros ¿Por qué? Graves está involucrado Graves está involucrado Sea lo que sea Esto es un soberano cúmulo de gilipolleces Hay peña por aquí, ¿eh? No sé si me va a dar tiempo a pillar esto, gente Pero lo voy a intentar Lo voy a intentar ¿Qué haces, animal? Lo voy a intentar No sé si con el abridor podré, ¿eh? O con un escopetazo, a lo mejor Eh... Crear Forzar Vale, bien, 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 bien De puta madre Uh, curitas Adrenalina Coño Buenos días, México Dos explosivos, ¿eh? No me lo puedo hacer todavía, vale Necesito más cerilla Más cera Cojonudo Más metal Cojonudo No es nada más, ¿no? Aquí ya creo que lo he looteado todo Eh, menos esta habitación Oh Maniquíes ¿Ah? Porque parece que hay dos cuerpos ¿Qué sentido de esto? Ah, por esto Lol Pobresito Estaba jugando Estaba jugando a esos boxeadores Pobresito Tengo cinta adhesiva Muy práctica Por si hay que envolver regalos O algo para ir Guarda Vale Tenemos C4 Tenemos otra caja aquí Que no sé si... Fuck Me faltan cintas, ¿no? Sí Faltan cintas No sé si he pegado un disparo a esto Lo abriré, pero... ¿Me la juego? ¿Me la juego? ¿No? ¿Otro tío? ¿Otro tío? ¿Británico? Eh... ¿Abridor? ¿Crear? Necesito más de cintas, tío ¿Me vas a deber una por esto? ¿Cómo? Te voy a solucionar el problema ¿Cuál es mi problema? La máscara Quítatela Más explosivos ¿Te muestre mi cara? Sí, señor Sí, sí Sí, por favor Negativo Hombre ¿Eres feo? Más bien lo contrario Lo dudo mucho Falco otra vez Coño Más cintas, más cintas Por favor, más cintas Botela Cinta, 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 cinta Cinta, 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 cinta Botela Cinta, cinta, cinta Buen hallazgo Vale, chat ¿Abrimos la puerta o abrimos la caja? ¿Qué opinan ustedes? Caja, puerta Caja, puerta Caja, puerta Puerta, puerta, caja Caja, puerta, puerta Caja, caja Puerta, puerta Puerta Veo más puertas, eh ¿Puedo hacerme otro o no? Pues ya está La puerta, la puerta La puerta, la puerta Open the door Open the door Open the gates Uuuu Auuu Vale Tiene que haber un código por aquí, eh Código Lyoko 20 de octubre 40 10, no 40, 10 10 40, 20 10, 40, 20 ¿Qué tenemos aquí? 10, 10, 80 ¿Por qué? Mierda Está cerrada Necesito la combinación 10, 10, 80 Interesante 10, 10, 80 10 10 Ah, bueno, claro 10 es octubre ¿Y el 80 ¿Dónde el coño lo sacáis? ¿El 80 ¿Dónde el coño lo sacáis? Cumple 40 Y Tendría que ser 10, 10, 40 O algo así 10 Del 10 40 años 10, 10 10 10 10 10 10 Ah, claro, claro, claro Oh, yes ¿Qué tenemos aquí? Yes Yes Pistola de calibre 50 Yes Tú te vienes conmigo Ghost Ah, vale, vale, entiendo, entiendo Lo entendí, lo entendí Entré a la referencia ¿No? ¿O qué va? Sí, sí soy Espera, que solo tengo siete balas Vale, pues una bala por cabeza, eh, gente Tenemos que matar a siete personas con esta pistola ¿Qué es eso? ¿Todo bien? De momento... ¡Oye! ¡Aguanta! ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? ¡Oh, no! ¡Bas, chianton de! ¿Qué coño ha sido eso? ¡Qué coño ha sido eso! ¡Qué coño ha sido eso! ¡Bas, chianton de... ¡Aguanta! ¡Avita por radio si encuentra a salvo! ¡Gado, está de alerta! Puede que tengamos compañera ¿Pero qué coño? ¿Qué cojones? ¿Qué coño ha sido eso? ¡Puto perro, cállate! ¡Puto perro, cállate! Ha disparado a la mina Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta, chaval Buah, con lo bien que estamos yendo, ¿eh? Me cago en... Vale, vale, se me ha guardado el checkpoint No voy a pasar por aquí para no matar al perrito Hostia, que sí que le mato Vale, pensaba que con este casco no le mataba, ¿eh? Con esta pistola ¿Pero qué coño? Dos bares Me encantaría saber a dónde coño tengo que ir, ¿sabes? ¿Qué coño ha sido eso? Soldado abatido Es Mike Venga la zona y asegura Avísame que es algo, estoy a la espera Una bala Encontrado aceite Aceite, botella y tela para una mecha Uh, cóctel moto Yes Buah, cuál es el código aquí, chaval Ya te voy a intentar buscarlo Ahí tiene que estar el código o algo, ¿eh? Vale, ya voy a empezar a hacer mazo ruido, ¿eh, gente? ¿What? Hostia, punta, chaval Sneaky Creo que tengo el cuchillo, tío Pero no sé cómo coño Es que lo de tenerlo en el 4 Lo de cambiar de armas Es muy cómodo, tío Tendría que estar en el tabulador o algo Va a la puerta ¿Qué? ¡Está encargando! Vale Voy a atacar ¡No! Me cago en la puta ¡Joder! Es que no... Ni tengo ni idea para dónde coño tengo que ir, ¿sabes? ¿Por aquí? Puto juego de terror esto ahora, tío El tab No, el tab es el objetivo, gente Ah, vale, vale Esto, claro Gracias Tengo cintas y eso para hacerme... No Teniente Estoy en el bar ¿Te gusta el tequila? Sí Eh... No sabe medio perro Ahora mismo me tomaría uno, la verdad Ahora mismo me tomaría uno Turututututuruturuturuturo ¿Escocés? Yo bebo bourbon Como un buen chico Exacto Me encanta Kentucky Se te va la olla Desde luego Pillo esto Vale Tengo que subir ahí, ¿eh? Por juegos Estoy súper tenso, ¿eh? Dejadlo en paz ¿Qué tal? ¿Qué tal? No hay más, ¿no? Me va a venir de perlas De perlas, de perlas, de perlas, de perlas Eh... Bueno, voy a hacerlo todo esto Son súper útiles estos, ¿eh? Son súper útiles No A ver, equipar Ah, pero si no... ¿Me he hecho dos? ¿What? Ah, vale, tengo esto en la E y esto en la Q Ok Ok, ok Entiendo, entiendo, entiendo Entiendo, entiendo Entiendo, entiendo Hacemos otra de humo Esto por aquí Esto lo pillamos también Vámonos Holy Vale, está como por ahí Coño, esto cómo está, chaval Hasta arriba, gente ¿Cómo coño me han tirado una nada aquí? ¿Hola? ¿Hola? Tío, es un puto lío ¿Cómo coño llegó ahí, tío? No, no, no hay manera, loco No hay manera de llegar ahí, loco I'm telling you Este hijo Ven, 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 cabrón Ven, cabrón, ven, cabrón, ven, cabrón Ven, cabrón, ven, cabrón Maravilloso ¿Cómo coño he llegado al otro lado, tío? Es que siempre estoy dando vueltas No sé cómo llegar O sea, tiene que ser por arriba, pero Por arriba es que está apretado de peña O sea, tiro una bomba de humo y ¿Y me meto ahí o qué? Y no tiene sentido No hay que irse por aquí Creo que me lo he cargado, creo que me lo he cargado 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 Me lo he cargado, me lo he cargado de puta madre Corre, corre, corre Vamos, vamos, vamos Sí, y tanto Corre Vámonos, vámonos, vámonos Joder, estoy súper tenso hoy con esta puta misión Madre del amor hermoso La plaza de la iglesia está al final del túnel Uf, esto va a ser difícil Oh, qué guapo Qué guapo esto Vale, respiramos Tres, dos Ay, le he cagado Le he hecho el colo por los huevos Holy Buah, esto resiste el mazo, eh Resiste el mazo, no puedo dispararles, gente No, eso no sirve de nada dispararles En la cabeza Toma huevada Ah, eso ha sido la pierna, eh Eso ha sido la pierna, la otra ha sido los huevos Pero esta sí la pierna Recorre los túneles, vale Quitamos la luz Táctico, gente Vamos, tres Dos Ah Au, 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 au Perdón Perdóname ¿Un gatillo? Le culaste la firmo Gatillo Hay flechas que dicen que por aquí, sí Uh, buena corriente, buena corriente Y, y, y Oh Tú, pero que esta mision es Dios, tío Todas putas misiones son Dios, ¿o qué? Es que en ningún momento me estoy aburriendo, tío Vale, la iglesia, Ghost, tiene que estar por ahí, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Ya puedes ver la iglesia? Sí, sí Vale, vas por buen camino Continúa Totalmente Ataja por las tiendas Ataja por las tiendas No hay ninguna abierta, hippie Vamos a subir aquí Yep Joder, es lo que me faltaba Foglite Perfecto Masácralos, Johnny Ya casi estamos Vale, voy a crear un par de estos Heo Ahora puedo llevar más, ¿sabes? Uno Hacer dos de estos Eh Sí, dos de estos Vale Mierda Ah, vale, forzar Bien, 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 bien Ya lo de los volotovs No, no parece que lo hayan ¡Ah! Ya ves, después de todo esto me pillan Ni de coña Oh, qué buena Ghost, eres enorme Te quiero Qué buena, joder ¿Quién si no? ¿Quién si no? Giga, chal Vale, sí que puedo, sí que puedo Sí que puedo Voy a hacer un par de molotovs, eh No sé para cuántos me da, pero Vale La Uten Esto no se acaba nunca Ghost ¿Me recibes? Tengo compañía en la iglesia Y no se venga de buscar a mi perdón Ve a la picholera ¡Ve a la picholera ya! Vido, teniente joder oh my god vale, con más cabeza, eh, con más cabeza esta vez vamos primero a hacer nuevos molotov, vale que tenemos aquí para hacernos unos cuantos uno es que la armadura que tienen, tío, es una puta locura y aunque les des en la cabeza nos matas, tío súper difícil voy a ver cuántas balas tiene esta esta de aquí vale voy a hacer 800 molotov, chavales me lo he ganado me lo he ganado a ver cuánta munición tengo aquí 17-16, vale bastante bastante que lo que un segundo vale oye, chicos, muchas gracias por las subs y eso, eh lo agradezco un montón estoy súper metido en esto, luego las leo ah, vale, he recargado vale, 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 de puta madre vale pues abrimos ventana, matamos a la derecha tenemos molotovs y humos o sea, tenemos de todo, ¿vale? está, está easy esto easy clap boom y ahora boom la hostia bueno vale, ahora, 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 ahora no, no, no me he dejado avanzar está el gordo este esto no se acaba nunca ghost me recibes llore tengo compañía en la iglesia y no es que vengan a buscar el perdón ve a las escaleras estaré allí recibido, teniente ¿por qué me he quedado suelo? ¿qué tal? ¿me está recargando? joder, sigo conmigo de locura loco 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 mierda, no puedo ir por aquí mierda 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 te veo, cabrón atrás atrás ¿qué? ¿había uno dentro? ¿había uno dentro? what the fuck había uno dentro, tío no, 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 no no, 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 no qué sentido esto loco ¿sabéis que los cócteles de Molotov es un invento español, en serio? pensaba que era lo ruso muy difícil esta parte ya, ¿eh? voy a entrar hacerlo con calma hay uno cerca de la iglesia la hostia ghost ¿has sido tú? topo gordo gordo topo salir por otra parte, ¿no? espérate esto no se acaba nunca ghost me recibes aquí hay alguien johnny me acompañe en la iglesia y no es que vengan a buscar el perdón ve a las escaleras estaré allí recibido, teniente escaleras, escaleras, escaleras ahí, vale, vale ¿a cuántos metros? está cerca 91 metros, gente para mí para mí inmortal, loco inmortal, loco es que para qué voy a gastar balas con este gilipollas y no me voy a morir pegadora lanzada dos quemados dos quemados dos en uno dos en uno rápido, rápido, rápido cuidado aquí, eh cuidado aquí que antes había un hippie no me puedo meter debajo tócate la polla ghost me recibes le estoy bajo un gran apelito dios no, no, no me toques la poooot what the fuck bitches morí en el infierno cabrones arde del infierno ghost ábreme ábreme ghost como que para atrás otra vez ah, qué susto rápido, rápido, rápido vamos, rápido, rápido rápido, rápido holy holy loco las patas esto no tiene armadura esto no tiene armadura esto no tiene armadura esto no tiene armadura what, dónde dónde está intentando tirar una de humo pero no tengo tío puedo hacer más puedo hacer más ghost, 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 ghost avanzamos, avanzamos, avanzamos avanti, avanti, avanti está facilito esto ghost muerto holy munición, munición, munición bien, 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 bien voy, voy oh, bien, bien misión de disparar desde aquí esto me gusta bien, Johnny lo has conseguido lo conseguimos, teniente agárrate es una forma de hacerlo atrás gracias soy buenísimo soy buenísimo ahora cojan hoste que pedazo de misión chaval me tiene que quedar poquito ya, eh creo es que hemos hecho de todo hemos hecho misiones de vehículos de sigilo de sniper en plan misión de hitman también what the fuck de terror placa de presión alejandro puso trampas menudo cabrón por ahí pero si alejandro estaba bien con nosotros ¿no? ¿estaba de chilo o no? no quieto ¿quién está ahí? Rodolfo ¿so? ghost ¿están vivos? afirmativo que bueno verlos amigos lo mismo digo nada mal ¿dónde estaban? huyendo yo estaba huyendo ghost me ha esperado con mi hermano no sí somos un equipo esto ha pasado bajo mi mando y necesitaré ayuda nadie lucha en solitario ¿qué pasó con grapes? no lo sabemos las almas corrompe a cualquiera a nosotros no ahora el general el general Shepard Lashwell y cualquiera que no esté en esta habitación se considera hostil con una excepción alejandro hay que salvarlo vengan es que ese alejandro es malo Greg lo retiene justo aquí su propia prisión en cubierta mi equipo también está ahí ensalado como lo haremos irrumpiendo y por eso te quiero ghost vamos a necesitar más que esto no será problema vale amigo mío necesitamos un vehículo blindado a poder ser nice alejandro pensó en todo y que lo digas es una visión de torreta en plan en torreta del coche vamos a morir la vieja prisión está en un área remota fuera de las almas era de máxima seguridad hasta que los narcos se adueñaron de ella y cerró para siempre no hay pista pero hay helicópteros de seguridad y de reabastecimiento llegaremos en un vehículo y nos infiltraremos aquí si hay guardias en las torres de vigilancia habrá que eliminarlos y trepar el muro con cuerdas y las cámaras la sala de seguridad tiene circuito cerrado así localizaremos a alejandro y al resto de tus hombres divide y vencerás rudida a por al mientras yo uso las cámaras para ayudar a ghost a colocar cargas distracciones y sabotaje perfecto johnny aprendí del mejor teniente cuando encontremos a alejandro y a los vaqueros nos reagrupamos y los liberamos llevaremos armas extras para equipar a mis hombres y abrirnos paso por donde llegamos alguna pregunta a que esperamos grave cerrará todo el lugar habrá patrullas en el exterior sin duda estamos equipados perdón llevamos armas munición y cargas tengo el gancho trepadores si listo ojalá alejandro esté vivo claro seguidme uh yes oh yes 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 que otra arma tengo vale la pipa nice desde cuando conoces alejandro 20 años tengo visión nocturna no el tipo más duro del regimiento yo no me atrevería a cabrearle solíamos decir que alejandro es el dueño de la muerte que significa solo alejandro puede matar a alejandro suerte que está de nuestro lado a huevo como puedo cambiar no puedo cambiar la mira espera veo la cárcel hay patrullas en el exterior alcatraz la cárcel del GTA 2 vale yo me elijo a este pero si me habéis dicho uno para ti uno para ahí vamos a ver si no te comunicas bien yo no puedo hacer mi trabajo o sea está de nuestro lado a huevo te abro la cárcel hay patrullas en el exterior tendremos que matarlos para poder entrar dos francotiradores primera torre uno para ti y otro para mí pues este va a mí vale tres, dos, uno y me cago el otro ah vale voy a flanquear y despejaremos el terreno Rudy échanos una mano atención tres dos uno ah vale para ahora me tumbo me tumbo se acerca un helicóptero parece de suministros veo a seis años afirmativo tres en el vehículo dos detrás y uno solo a tu derecha uy esa peluca ha sido a Turquía o qué buena idea soap cuando yo diga cárgate al de la gorra 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 recibido lo tengo atención tres dos uno muy bien dos abatidos sigamos bueno me esperas a los dos de la derecha del vehículo perfecto el del otro lado es mío colateral tres dos listo joder no esto es parte del juego gente no es que sea malo esto es parte del juego no puedo respirar no puedo aguantar tanto la respiración porque se me va la mirilla así tío se me va a cuba la mirilla tengo que aguantar la respiración súper poco parece de suministros es lore claro hay que matar con esquilo pero si este gilipollas Rodolfo no hace nada me tengo que agarrar yo a dos juntos o sea tampoco tiene sentido y uno solo a tu derecha primero acaba con los dos en el vehículo y los otros no lo verán buena idea Soap cuando yo diga cárgate al de la gorra recibido venga atención tres dos uno muy bien dos abatidos sigamos Rodolfo atalgo o sea inútil de Turquía cabrón cárgate a los dos de la derecha del vehículo el del otro lado es mío voy a aguantar respiración un segundo tres dos uno y hago vale facilito si listo cabrón si tu no has hecho nada cabrón avanza hasta la base de la torre ese es el punto de acceso silencio hay otro por aquí cuidado ah no el al que vino antes vale subamos tenemos algo para subir ah esta es buena pum nice subido tu primero tu primero vos todo tuyo vale gracias cuidado al disparar arriba vale Rodolfo va a morir eh chicos os voy a avisar mirad que Rodolfo tiene más pinta de morir arriba copiado detrás de ti vamos a la sala de seguridad no os separéis busca una escotilla con escalera voy el sniper a lo mejor ahora no es la mejor opción voy a volver a por el otro arma pensaba que nos íbamos a quedar aquí arriba buenas si ya voy vamos ya 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 calma coño todos dentro adelante donde estas sopas osea ghost fantasma vamos go 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 y moveos de prisa dos adentro acabemos con ellos antes de que llamen a sus amigos abro yo entremos ahí contigo sop facilito todo despejado y no agradezco a ti Rodolfo y Alejandro necesitaremos distracciones para movernos colocaré cargas fuera sop tus ojos me guiarán ponte con las cámaras oh que guapo voy también tiene fireless a Freddy's esto voy fuera vigílame vale buena suerte vale yo te voy avisando vale querido aquí estás tú ya despejado vamos accede a la cámara que tengo delante y busca amenazas solo un shadow una baja fácil recomiendo usar el cuchillo que guapo esto buena baja yo lo hubiese hecho mejor pero vale muy buena uff varios shadows llevan blindaje agáchate recibido un shadow en el balcón como lo va a matar con un cuchillo a ver si lo mata con un cuchillo en plan tengo vía libre sargento matarlo con un cuchillo todavía no todavía no todavía no a ver tendrás silenciador no demasiado lejos para eso Johnny que dices en marcha vente vale bien y ahora shadow a la izquierda dispara a matar que buena vale perdón no te despistes sargento cuidado a la vuelta de la esquina cuidado cuidado la escalera a lo mejor es demasiado risky y aquí les van a ver los otros así que yo iría por aquí al edificio vale no lo han visto no lo han visto no lo han visto bien 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 sopas te estoy viendo te tengo vale a este si le puedes lanzar un cuchillo sería goz pero veo que no puedes ¿no? ah sí 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 que buena a tu derecha hora de tirar la basura bueno 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 uno en la esquina con el arma bajada uno patrullando en el alambre de espino muévete ghost adelante teniente este cuchillo rápido rápido con el cuchillo eliminado uno izquierda acuchíllalo vamos no pues no vayas de frente vale bien 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 buenas noches cabrón uff y ahora ¿cómo coño dónde están las otras cámaras gente? ¿aquí? holy ¿y cómo coño hago que avanza hasta aquí loco? vale que hay una vale jefe un segundo ¿eh? aquí sí sí que puedes filetea filetealo para poner una carga que buena sí, sí, sí había un buen vehículo para colocarle una bomba colocar bomba ya me he vuelto ahí ¡Ghost! ¡Ghost! ¿pero ¿para qué me dice eso? ¿es bobo o qué? se le estaba guiando al otro lado este chico es tonto menos mal que estoy yo en el equipo porque si no este día muerto buenas noches cabrón pero con más maldita que ve a la caja no veo la otra cámara que está aquí tío tengo que venirme a este después a esta vale Ghost puedes venirte aquí ¿sabes? todo despejado no, ahí te van a ver para, 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 para para, 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 para colocarle una bomba yo me he devuelto a él ¡Retrocede! vale a ver un segundo, ¿eh, chicos? voy a pensar, voy a pensar a ver si me vengo aquí ¿dónde está? vale, está aquí Ghost vale, ok vale, vengo aquí y le pongo el C4 aquí vale, le distraigo y después me meto vale, vale, vale no sabía que se podía ponerlo ahí vale, vente aquí proskuto vente aquí y ahora dejame un segundo vale, que piense porque tres shadows en frente necesitarás una distracción la bomba no puedes encender esto, jefe buah, esto está complicado, ¿eh? puedes hacer zoom con la cámara no cállate, cabrón me acabas de joder la vida, cabrón espérate, pero para, para, para para, para, para para, para quédate, quédate, quédate quédate, quédate no puedo hacer zoom ah, sí, sí que puedo ¿por dónde le digo que vaya, tío? porque por aquí aquí hay peña aquí a lo mejor espérate un momento si voy por aquí no puedo no, espérate un poco de paciencia coño, que esto no es fácil guardia en la pasarela espera yo te digo cuándo pasarela no me voy a dejar pegarle un tiro, ¿eh? vale, vale esta cámara este POV es mejor este POV es mejor a ver si puedo avanzar aquí ve a la caja sí, sí, sí esta es buena no, 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 no sí, sí, sí corre, corre, corre esta es joya esta es joya el generador, el generador el generador toca una distracción teniente lo que mejor se te da se dirige al cuadro eléctrico a no ser que se tope conmigo antes ahora cuchillo qué buena vale, y ahora espérate voy a venirme aquí no hay nadie cuchillo, rápido, rápido cuida con este cuida con este cuantas millas buenas noches vente aquí, vente aquí rápido vente aquí rápido ahora, vamos uf, esto está chungo, ¿eh? a ver uf ¿me puedo poner aquí? vale voy a venir aquí después aquí ¿qué hago, tío? uf, cuidado lo mato con cuchillo aquí vale, tres dos ahora muéstrale algo afilado bien hecho ya lo ponte aquí rápido disparar, disparar ah, fuck esto va a estar jodido, ¿eh? no puedo distraerles con algo en plan la C4 ¿cómo coño la activo, tío? ¿cómo coño la activo, la C4? a las escaleras, gente holy ahora, Ghost no, pero este cabrón a lo mejor me ve, ¿eh? ve a la caja me verá, ni de coña, ¿no? yo creo que no apuestas sube ahora me puedo venir aquí wow no, no, no ventanas abiertas en la segunda planta hay movimiento adelante espera ahí confirmame si tengo vía libre no hay amenazas avanza cuidado que a lo mejor abra la puerta, ¿eh? a lo mejor abra la puerta me espero, me espero, me espero baja no hace falta matar a estos, ¿eh? creo uh cuidado veo una camioneta que puedes sabotear buen ojo, sargento ahora, 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 ahora adiós así que durmiendo en el curro, ¿eh? carga la bomba y ahora nos venimos aquí hay gays no, no, no para, para, para uf, que hay uno ahí, tú ahora, 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 ahora ahora, 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 ahora ahora, 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 ahora ahora, ghost despejado vamos un chillo rápido 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 bien, 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 bien quédate ahí, ¿vale? espera órdenes ¿hay algún generador de luz aquí o qué? ahí está el generador, vale tengo que tener cuidado, ¿eh? tengo que meterme primero vamos a introducirnos suavemente todo despejado suavemente no hace falta matar a este vamos vamos ahora, 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 ahora vale, a este hay que cargárselo sí o sí, ¿eh, gente? no queda otra mátalo, teniente cuidao, cuidao, cuidao que descanses, gilipollas parece despejado en marcha no hay amenazas avanza ahora puedes colocar esa carga recibido ahora, 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 rápido rápido, rápido, rápido ya verás hostias, no, el de arriba no lo había visto ese lol lol, no lo había visto, tío, el de arriba no lo había visto, ¿eh? estamos siendo súper clean, a ver uno en el tejado dos ¿cómo coño matamos a ese tío? para por aquí sí, sí, ahí está, ahí está y después le hacemos un drop en plan como si fuéramos hecho atento un shadow rájalo y escóndete otro shadow muerto vale, ahora, a este le puedo disparar desde aquí acaba con él no, tengo otra cosa en mente oh, qué buena vale, ¿veis? de puta madre sí que se puede a la izquierda hay otro TVP que lleva tu nombre ve a la caja no veo otra cámara aquí, ¿eh? o esto ah, vale, esta uf, cuidado aquí, ¿eh? se puede liar en serio como vengo aquí me vengo aquí creo que no va a haber no me ve, no me ve despejado para avanzar vengo aquí pongo aquí no, mejor me quedo aquí eh, uf shadow delante apuñálalo no what? ¿por qué? ¿por qué he ido corriendo o qué? hay otro TVP que lleva tu nombre ve a la caja muévete, ghost ¡ay! entran dos desde la carretera deja que pasen me espero aquí y da cuchillo cuando venga, ¿vale? creo que es lo mejor porque si no F ve al camión esto tensa la mierda, ¿eh? tres está súper armado no sé si le puedo cuchillar, ¿no? tres coño calla, calla tú cállate ahora, ghost vale por la izquierda vamos por aquí, sin matar puta pacifica adelante no veo apuñálalo eliminado por la derecha rápido, rápido, rápido gordo gordito, gordito me ha visto fuck no sabía dónde estaba ese ahí, tío pensaba que iba a haber el ghost ha muerto ya de 50 vale, me voy a esperar voy a matar primero a ese, ¿vale? hay otro TVP que lleva tu nombre nos cargamos a ese ya lo tenemos easy cuando venga le esperamos aquí le hacemos lo matamos nos venimos aquí hacemos exactamente lo mismo y después podemos colocar el C4 y seguramente nos impida meternos ahí o algo ahora 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 wait wait for it wait for it wait for it ahora apuñálalo ahora bitch ya no veo ni lo que es aquí jefe no, ¿qué haces ahí? mal, mal, mal bogey uno a tu izquierda rájalo y escóndete otro menos ¿cómo va? ¿cómo están? adelante ¿cómo va? tres menos quedarán problemas todo listo por aquí, Johnny vale, ahí está, ¿no? hemos localizado a Alejandro justo a tiempo lo encontré ¿dónde? aquí vamos a hacer cuatros y les desviamos a todos la atención y les metemos ahí bueno, bolso de coña esto no ha hecho nada inútil eso sin duda vamos por unos vaqueros cabrón me duele el ojo derecho cost, situación voy hacia vosotros recibido estamos en marcha juntado con el helicóptero pues se monto que sí pabellón de celda la entrada está adelante hay shadows bloqueando vale yo me encargo yo me encargo cuando digáis, ¿eh, chicos? facilito uy, ¿esta? no, me gusta esta uh, espérate uh, broski nada, nada, nada demasiado jaleo esta tiene 245 balas o sea, yo vale habrá que forzarla no, Rudy llama llama conmigo o que llama open the gates buena oh, que buena un buen trabajo, chicos bomba, bomba, bomba hay otra, ¿eh? hay otra, ¿eh? hay otra, ¿eh? ¿eh? arriba, tú avanza ghost, avanzo Harley Bravo alfa Romeo a la copo aquí no explota esto cuando disparas literalmente cuando revienta cuando revienta el candado entras tú estamos aquí para esto ¿qué te pasa? calma, calma somos nosotros son Rudy gershopas fantasma sí, todos estallero de shadows no podemos avanzar que sea fuego contra fuego hay más vaqueros en las celdas de arriba hora de liberarlos órale, te sigo, Rodolfo vamos ¿has visto a Graves? no pero planeo hacerle una visita especial yo también tienen guardias en todos los pisos prepárense los tengo, chicos 3, 2, 1 avanti holy ahí está, ahí está ahí está ostia, que tengo mazo de mierdas aquí, loco semtex oh, la semtex tú yes yes creo que estamos a salvo los vaqueros aquí estamos vaqueros hora de ir a calma no se preocupen vamos a forzar las puertas las puertas se abren con los controles que están en el puesto frente al pasillo me puedo pillar el escudo uuuh yes pero no puedo ir con el escudo y la esta a la vez solo un tal, eh a ver, espérate hago esta hago esta hago esto y hago esto ahí está ¿qué has dicho de mi madre? ah, vale estoy en ello urale, mis hermanos hasta la muerte argento parra tiene arma tomen una y esperen comandante, estás vivo bendito sea ya estoy ninguna prisión puede detener a los vequeros uuuh sali dios todos con armas el único que puede matar a Alejandro es Alejandro true o yo que soy muy bueno los shadows saben que estamos aquí atentos cuidado la espada curado tanqueando tanqueando destruido si no puedo sacar una pistola no tiene mucho sentido el escudo vale, voy a ir con esto y full run a ver qué pasa los shadows saben que estamos aquí atentos oh, oh, oh me he hecho 80 nada, pero voy a jugar voy a jugar lo normal sí el de por culo el escudo sí, no estamos en Overwatch no somos Reinhardt a ver los shadows saben que estamos aquí atentos cuidado, arriba cuidado 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 con la pasarela los shadows saben que estamos aquí bueno, me quedo me quedo despegando este de los blancos cuidado no hay nadie aquí vale, me quedo con esto en todo me quedo reencargando no, no, no necesito un arma de distancia una M4 o algo a ver si se lo puedo quitar de la mochila a alguien espérate chicos, salir anda que os estamos salvando pero un poco de vuestra parte que dices que es Alejandro ¿quién es Alejandro? los shadows saben que estamos aquí atentos ahora sí ahora sí ahora sí muerto ay, 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 ay Dios, no aguante ese cabrón chaval me saca un escudo eso estoy ciego vamos, estamos jodidos como joya ¿quién falta? ¿quién falta? no veo a nadie más, eh todo despejado ghost estoy disparando al aire todo despejado blanco derribado parece despejado coronel lo he dicho hace 5 años pero bueno, ok sigue ignorándome algún día me enfadaré y os metré un escopazo a cada uno vale, perfecto por abajo entonces, ¿no? vamos ghost los vehículos de extracción están listos ghost plantó cargas para ayudarnos a salir con ayuda de Johnny dime este de cuatro cero eso solo se lo permito a ghost te quita, te quita 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 el recuelve que tiene esto chau a la derecha dejamos al mundo camisquetas caga este muerto, ¿no? ¿cómo puede ser vivo? nada, está muerto vamos, avanzamos despejado, despejado, despejado cielo despejado cambio No, hijo de puta Tengo que tomarlo más con calma Intento ir con la escopeta en plan agro Lo voy a hacer, lo voy a hacer, atentos La escopeta del cerca es God Está lejos, pues granada Muerto ¡Dios! Eso es, joder Eso es Lo veo, lo veo, lo veo ¡Va la pelín! Que ardan, que ardan en el infierno ¿Dónde están? Holy ¿Cuántas balas tiene esto? Hostia, recalada lento, ahí tiene que tener 800.000 75, bueno, vale, no sirve ¿Dónde están? Chicos Despejado Despejado Odolfo, hacia abajo Oh Te pego el arma uberto ahí Joder Son mercenarios, Johnny Aficionados Parece tranquilo Coge todo lo que sirva para seguir combatiendo, Johnny A ver Está más God, eh La cubierta ofensiva El resto espera en mi señal ¡Márpido! Fácil Rápido, rápido, rápido Muerto 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 Yes No 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 Eh Psic Yoni, aficionados, parece tranquilo, coge todo lo que sirva para seguir conmigo, Yoni. En marcha. Muerto. Armaduras, pepe las armaduras, cuidao. Me cuelo por aquí, eh. Este es safe, este es safe, este es safe, este es safe. ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué no me puedo meter ahí, tío? Hay una pared invisible. ¡Fuck! Listo, 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 got it, got it. Tengo cuatro semtex ahora. Es lo que me fallaba antes, gente. ¿Muerto? Bueno, me voy a quedar aquí, ¿eh? No, no, no entras. Quiero pasarme aquí. Asoma, 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 asoma. Cinco años para recargar, no pasa nada. Cinco, cuatro, tres, ok. Aquí tiene que haber una armadura, ahí está. Muerto. Ahora va a venir por la puerta uno también, armadura. Me espero, me espero, le tiro un semtex, eh. Avanzamos. Escudo. Holy. Caga este. Murió, ¿no? Vale, vale. Murió, murió, murió. Este es otro. Este es otro. Esperemos. Ghost, ghost. Ghost, ayuda. Ghost. ¿Qué, tío? Estás de coña, tío. Estás de coña, estás de coña, estás de coña. Estás de coña, tío. Estás de coña, tío. Aficionados. Parece tranquilo. Coge todo lo que sirva para seguir combatiendo. Qué pollo, tío. Viste el espacio que tengo prisa, tío. ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? Esco la E. Muy bien. Muerto. No, seguido. Te la devuelvo, cabrón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto es peor que la misión del coche, me cago en la puta Joder, los de la armadura como tocan la polla chaval Vale, me voy a quedar aquí Pepe la armadura ¿Está ahí o no? Ahí está, pepe la armadura, le tiro esto Creo que no ha llegado Tiene que estar muerto ya ¿Hay un hippie aquí? Perdón, perdón ¿Vale? ¿Este tío está vivo o muerto? No entiendo nada Más muerto que mis tetas Vale, avanzamos, avanzamos chicos Si viene el escudo me encargo yo Ahí está, me encargo Me encargo Se le ha pegado, se le ha pegado, se le ha pegado No, no te pongas a cargar Hostia punta chaval No, ¿cómo cancelo el cargar tío? Siempre pasa lo mismo Ya está mal hecho ¿Qué has leído como joder? Le hacemos salir de ahí No quiere morir, cabrón No quiere morir Tengo frag, tengo frag Fragging Fire in the hole What the fuck Ah, vale, lo tengo lágrimas Nos realizados Nos realizados, ha sido facilísimo Chicos, avanzamos No Vale, ya está, punto de control, menos mal Joder chaval Me lo como Vale, Ghost, avanza Avanti Avanti Ghost, avanti Eli, Eli, Eli ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, sí! Alto el muro aquí, vale, vale, lo veo, lo veo, lo veo ¡Precio! Ha vuelto el Capitán Precio, vamos Sabía que iba a volver Como dije Yo primero Me lo he agarado Tenemos vía libre Pero los Shadows no tardarán en aparecer ¡Ale! ¡Sargento McTavish! Me alegra verte, capitán Ghost Garrick Price ¿Cómo lo sabéis? Laswell Nos llamó en cuanto Shepard desapareció Laswell nunca defrauda Coronel Vargas Son el Capitán Price y el Sargento Garrick Gracias por la ayuda Vienen enemigos Gas Soap Ghost Encargaos ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Libe relieved ¡Paffendes! ¡Paffendes! ¡No! ¡Gracias! ¡Paffendes! a la derecha han entrado a la derecha los hijos de puta va pues me encargo de esta puerta ahora eh voy a intentar tiro esto a volar joder se va a acudir a ti me encargo de esto con la bomba, detonar y ahora cuidado con esta puerta voy a tirar una de estas ¿cuál es esta mirilla? holy, holy ¿qué coño hacemos contra esto? joder madre mía uh pedazo de sniper ¿qué cojones hacemos contra esto? ¿mogoto? ¿qué cojones, qué cojones? ¿por aquí? me encargo yo, me encargo yo uno dos tres uno dos tres uno vámonos precio baja eh, no quiero que te pase nada esos dos son nuestros listo rodolfo coge el camión que usamos recibido vaquero, síganme Rudy, nos vemos en la casa así será, coronel, buena suerte tiene más frente que espalda ese tío, eh, el Alejandro Holy vale, gas, conduce nos, sub, nos vamos adentro pisa, fondo, gas shepherd nos delante envío a los shadows y a graves para meternos y apresar a los vaqueros sabemos por qué las Willy investigó un poco que descubrió la verdad ¿cuánto queda? tiene que quedar poquísimo ya, ¿no? descubrí información hace dos meses sobre una operación de infiltración dirigida por el general Shepard y ejecutada por la Shadow Company llevaba misiles estadounidenses a nuestros aliados que combatían a los rufos en Oriente Medio la misión no salió según lo que ¿qué transportamos, Grace? si te lo digo, tendría que matarte seguro que él también lo haría es un reparto de leche, muchachos 5 horas ni la paga armas para los buenos volveréis al cuartel general para desayunar no la caguéis y habrá recompensas buscadme al volver de acuerdo de acuerdo Shepard, espera un informe de situación no lo dejéis colgado, corto tres contenedores eso es mucha leche tendréis seda a dos meses adelante, dos tres Shadows saliendo de la autovía 7 Zulú todo controlado recibido entregad la mercancía a tiempo no fracaséis, corto ¿que no fracasemos? os dije que esto era importante van ¿qué es esto? tres aquí Ericsson ¿qué pasa? vehículo en la carretera espera, vamos hacia ti ya, los gráficos del coche son un poco que lo que es en plan que la pasada estamos parados vamos a resolverlo a las texturas solucionadlo avancemos recibido los de reconocimiento dijeron que no había actividad enemiga en la ruta se equivocaron el cargamento fue detectado antes de llegar a su destino esto no me gusta su árabe es espantoso diapolo, asómate y cúbrelo asómate no son de atacarra ¡atrás, atrás! acuérdate a sus llaves chocas en contacto nos están dando múltiples bajas ¡contacto detrás! eliminad aquí Gold Eagle jefe no perdáis la mercancía arriba cuidado con este edificio en el secado lo tengo lo tengo ¡oh, qué acentas! ¡estamos rodeados! ¡hay muchos! ¿quién coño son? jefe solicita unidad efectivo estamos con lo que tenemos general necesito la ayuda mi ayuda eres tú arregla esto son mercenarios rusos ¿qué están haciendo ahí fuera? ¿cuáles tenemos a mercenarios rusos aquí fuera? ¿ya has dicho? la tropa enemiga es rusa necesito munición, ¿eh, chicos? ¿chicos? ¿le ha munición en el coche? que vengan refuerzos no podemos hacer esto ¡mierda! ¡al suelo! ¡madre mía! ¡adre mía! ¡adre mía! ¡adre mía! ¿dónde estás? ¡oh, rusos! ¡ya, eso, ya, eso, ya! ¡ya, eso, ya! ¡ya, eso, ya! ¡ya, eso, ya! general, necesito un pájaro arrojo los hombres estarán en problemas quiero una situación completa es decir, nos informaremos de la operación ¡general! ¡los mercenarios rusos atacan a mis hombres! ¡tienen la radio! los rusos ejecutaron al pelotón entero y se hicieron con las comunicaciones de Shadow hallaron que Shepard estaba detrás Rusia entregó los misiles a Hassan sus intenciones eran buenas pero los envíos eran ilegales y extraoficiales Graves y él lo ocultaron la tapadera es siempre peor que el delito nos acercábamos mucho no es swap no es swap es otro esto es hace dos meses en plan del poe de los Shadow solo encontramos dos Hassan tiene el otro hay que localizarlo vale es un flashback lo has ocultado ¿por qué? todos tenemos secretos, capitán porque no fui informado yo de mayor quiero tener este bigote ahora ya te puedes dar por informado yo gracias gracias por nada general llegas un día tarde y con un misil menos hay tres solo encontramos dos pues entonces ponte manos a la obra y arréglalo ¿y quién te arregla a ti? ¿eh? no lo necesito soy un patriota protegiendo a su país te proteges a ti mismo hago lo que hay que hacer y nadie viene a mandarme o a marcarme límites sé que es lo mejor para la causa has perdido el juicio general y tú has olvidado por qué luchas, John para hacer el bien se ha de hacer el mal cuando la cagamos lo enterramos esto es así sí pero nunca entre nosotros necesitas apagar ese lado de tu cerebro y enfrentarte al verdadero enemigo los comunistas quizás deberías retirar a tu shadow graves sí este el graves y este está en el ajo solo es un chucho con un hueso y te recomiendo que no intentes quitárselo última oportunidad para que cambies de idea y si no, ¿qué? si no, iría por él y luego a por ti boom explicado hay quien va a morir somos los 141 los vaqueros somos uno los ghost me alegra verte, Simon adelante pillad máscara si no pues no mis tropas conocen las instalaciones de las fuerzas especiales mejor que los shadow tendremos ventaja atención estarán alerta roja por la fuga de la prisión nos infiltraremos en la base con dos equipos de ghost el equipo uno somos el capitán price gas un piloto y yo el equipo dos es ghost soap rudy y los vaqueros el equipo uno usará los túneles para llegar a la plataforma y tomar un helicóptero mi piloto elevará al capitán el equipo dos esperará afuera hasta que price los deje pasar para que se abran camino hasta graves sospecho que él estará en mi cuartel y lo cuidarán sus mejores tiradores mientras gas y yo localizamos y aseguramos a valeria el equipo dos de ghost encontrará a graves y lo eliminará cuatro ghosts del túnel ok código es funcionando afirmativo cual es tu estado cerca de la puerta con soap y ghost de copio espera fuera buen trabajo alejandro gas ve tú detrás vamos armas listas hermanos ghost 1-1 que va atención ghost 2-4 grabes grabes pinche huevo gris las escucho veamos va a granada va a ver láser eso a ver hostias miedo tendremos que deshabilitar recibido cuidado listo acerito habrá más escucha el sonido vale eh los áceres se mueven pero las tuberías los bloquean aprovechemoslas buena idea coronel odio ver este combate cuando encontremos como, 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 como lo matamos despacio muévete cuando puedas estoy en ello jefe pero vale aquí, aquí, aquí tengo ya está habrá más sigamos mis hombres usan estos túneles aquí abajo practicamos el escape y la evasión recuerdas tu entrenamiento, vaquero vamos a olvidarlo, comandante nos entendiste bien subir por arriba o qué eres un buen soldado ey, 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 ey vamos a hacer tacos al pastor en mi rancho oh, qué rico mis favoritos todo listo ojalá entramos en nuestra casa del pastor ahora líquida el de la derecha el de la derecha vale ahora los tengo que hacer yo todos parece ser, pero bueno ok ni modo por suerte me tienes a mí por aquí ¿dónde? le sigo precios ah no no puedo ver alejadme por favor ya, no hace nada antes o algo más del nivel del fuego atento por si hay más cargas ¿oís de eso? chip suelta humo o gas ahí va compruebo ya está vamos sígueme adelante y a la derecha sin disparos estamos en el centro de la base aseguraremos un helicóptero y lo llevaremos al aire, capitán perfecto gas estás conmigo voy me está echando toda mierda en la cara y los pies dios pero una de noche hostia, que guapo ok, ok, ok ok, ok, ok bueno buena buen disparo bravo 6 el avión es todo tuyo mantente comunicado bueno, nosotros ¿qué hacemos? ¿sí señor? sí señor es el mejor que tengo buena suerte vale, Alejandro voy contigo, ¿no? let's go gas vamos al interior ¿cuál es el código? 6, 2, 7 ojalá un silencio hay alguien ahí dentro, ¿eh? pilotos, estamos de entrar a todos los que gustan esto no está copio trápalo atención estoy en el aire y os veo recibido bravo 2 va espérate un segundo ahí que no me quedamos vale, ahí jefe hay varios shadows vigilando ese es nuestro objetivo listos para disparos de preasalto solicito ataque blanco marcado objetivo adquirido disparos realizados no, 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 no no, no, no no, no acto efectivo bravo 6 dirigidos al cuartel general y buscada Graves Alejandro aprovecha el caos y vea por Valeria conmigo ahora let's go, 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 go push, 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 push vamos, chicos si Graves está en el cuartel como mal hay que encontrarlo muévete Chope aquí bravo 6 espero tus blancos voy blanco marcado para disparar marca recibida vamos a disparar toma como me la pongo y ahora todo el mundo no hace nada fácil aquí, ahí, ahí dispara ahí, dispara ahí permiso para disparar recibido atajo a tu objetivo pero que sigue disparando aquí el hippie vale, todos muertos todo limpio, todo limpio alto el fuego, alto el fuego alto el fuego, chicos, alto el fuego, alto el fuego nueva posición ostias, ahí se va a hinchar 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 objetivo marcado permiso para disparar repito atajo a tu objetivo repito aquí falta alguien que es la pegada que es la pegada que es la pegada ¿alguien más? he tenido a la acabo y sigue disparando pero vale Yo creo que eso estaba simple ya que mis tetas Creo que podemos avanzar, chicos Ahí, ahí, ahí salen los 800 No Ataca, ataca, ataca Yo compro vida y salgo, eh Aquí Por si acaso Vale, 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 vale Vamos, cuidado, cuidado, ahí, ahí Vamos, vamos, vamos Qué buena Pero nada más Creo que esto está ultra clean, eh Esto está ultra clean Disparad y si tienes Posición marcada Marca recibida Vamos para disparar No Ah, no, este es el enemigo Coño ¿Aquí hay alguien? Estoy atacando Estoy atacando Avanzamos, 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 chicos Atraviesa los barracones del edificio principal Este es el cuartel Braves estará ahí Good Torres Ah, es private, ¿no? Imagino Trae uno, trae uno Dios Aquí Aquí Sin miedo Sin miedo, sin miedo Sin miedo, sin miedo Uh, uh, uh Bepos, Bepos Lanza Bepos Lanza Bepos Lanza Bepos Están todos muertos aquí La casa, la casa, la casa Recibido apoyo Objetivo marcado Recibido Pasar con tu objetivo Bepos Bepos, Bepos, Bepos 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 Limpio Vamos, avanzamos, chicos Eh, que disparen por aquí Por eso Objetivo adquirido Disparos realizados Hay por aquí ¡Ah! ¡Quita, coño! Hay que meterse, chicos Hay que entrar, hay que entrar Hay que entrar Go, 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 go Al faroleo Mierda ¡Enemigo eliminado! Están muy duros, eh Eh, eh, eh Difícil Los, los que tienen armadura, tío Son Inmortales, loco Son Inmortales, tío Fuck ¿Hola? ¿Dónde? Oye, ¿qué es esto de estar trabajando todo el día con streams de fondo? ¿Qué tipo de trabajo tenéis, chicos? ¿Qué podéis hacer eso? ¡Hola! ¡Hola! No funcionan las hostias Objetivo marcado, permiso para disparar Objetivo adquirido Hispanos realizados Icarus La Icarus es la tocha, ¿no? Sí Se tiene un balas Creo que tiene hasta 75 esto 100 65, sí Go, 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 go Despejado Despejado Despejado, ahora sí que sí No puedo poner más, otras armas, eh Vámonos Uy, vámonos Pero ayudadme, cabrónis, no hacéis nada Marca objetivos Joder Marca objetivos Solicito apoyo Objetivo marcado Marca la cimera Vamos a disparar Joder Mira, como en este muerto me descojono El tipo de trabajo donde tengo dos pantallas para verte Ves que no soy la única Solo que a mí me quedan 3 horas y media T por osad F Vale Esto lo huevo de estas armas que dan a 50 años encargado Vale, despejado, chicos, podemos avanzar Avanti, 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 avanti Anco marcado Atacado Recibido No, 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 aquí, aquí Aquí están en manos Escube, cobertura, cabrónis Dios El coche, el coche está bien, pero Contenido, atacado a la posición Reventada a todos ahí, reventada a todos Uff Estoy estresando Abantamos, avanti, 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 chicos Despejado Este es el edificio de las fuerzas especiales Sin creer que después de lo que esté haciendo Después de lo que esté haciendo Algo que me va a recordar es a vos Porque llevo la mascarita Por eso yo el real héroe de esta derradión Rudy, ¿qué tienes? Es increíble Bien Podéis atacar a todas las amenazas de dentro Si veis a Grace, abatidlo Oye, Rudy, lo siento por tu base Yo también, hermano Fuego Tres, dos, uno, ahora Pilotos, estamos dentro Olé, conmigo A todos los Ghost, uno está adentro Copio Atrápalo El lugar está lleno de Shadows No te has fuido Recibida Guíame Vale, voy a ganar Facilito, chicos Podemos echar un vistazo Facilito, chicos ¿Ya están todos? Vamos por Valeria Vamos por Valeria No me deja cambiar de ganar aquí ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? ¿Qué armadura tienen estos corones? ¿Muertos, no? Vale, vamos Me cago en... What the fuck? No, me estoy quedando ciego No, me estoy quedando ciego Ah, que solo tengo una... Oh, sal, 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 sal ¡Escóndete! ¡Agásate! ¡Escóndete! ¡Está recargando! ¡Está recargando! Creo que está despejado Es esquímata aparte ¿Sabías que Graves no te amaba nada bueno? Normalmente vigilo a los gringos, pero... ¿Yamos esto? Yo confiaba en él Los hombres malos pueden hacer el bien Los buenos pueden hacer el mal Muy cierto Triste, pero cierto He amado Cuidado, la puerta está abierta Código Vale, código 6, 2, 7 0, 0, 0, 0, 0 Malire está en un contenedor al otro lado del hangar Bien protegida, vamos sigilosamente Vamos Hostia, la ilusión Ostias, chaval Ostias, como revientan, chaval Vale Malire está en un contenedor al otro lado del hangar Bien protegida, vamos sigilosamente Sigilosamente, ok Entendido El equipo de asalto del cuartel general Para irrumpir Deberíamos ir ahí dentro a ofrecerte apoyo No, quiero que todos los tiradores detenidos en sus sectores Tengo todo lo que necesito Pasamos la ofensiva, ¿entendido? De acuerdo De acuerdo De acuerdo Ahí, fuera ¿Escuchas eso? Sí Sí, el equipo 2 lo ha logrado Bravo Tengo un blanco Tengo un blanco, eh Blanco fijado ¿Qué quieres hacer? Cuidado con este Hay que... no tengo botellitas aquí Para distraer Este cabrón me va a ver Oh shit Estupidez bitch Venga, avanza tú, avanza tú Alejandro, tú que eres tan bueno y todo el mundo te recuerda Venga Haz algo Crack Ya está Ya está La puta mierda ya, hombre Quítale, Alejandro Este es gordo, cabrón Ahí hay donde estás tuya, eh, Alejandro ¿Ale, XB? Cómo aguanta tanto ese cabrón Cómo coña aguanta tanto, tío Holy shit, boy Ok, ok Ok, sí Mis tetas Despejado Todo despejado Todo despejado, chicos ¡Gast! ¡Moleria! ¡Alecandro! Venga Ahí está Ahora aseguremos esta posición hasta que SubGhost y Rudy tomen a Greaves Gas a Bravo 6, prisionera asegurada Vale, mantente alerta Vamos a por Greaves ¿Rudolfo tiene los códigos? No, tiene algo un poco más fuerte Ostias De cuadras Cerrada, Rudy, ¿qué tienes? Carga explosiva Bien Podéis atacar a todas las amenazas de dentro Si veis a Greaves, abatidlo Oye, Rudy Lo siento por tu base Yo también, hermano Colócala Tres Dos Uno Ahora Contacto Primera planta Graves, Graves, ahí está Está huyendo Entrad ahí Vamos, go, 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 voy a por ese hijo de puta Me lo encargo yo, chicos Me lo cargo yo Me encargo yo de esto Graves Graves ¡Ahora! ¡Maldado ha abatido! ¡Aaah! ¡Maldado ha abatido! ¡Aaah! ¡Maldado ha abatido! ¡Aaah! ¡Maldado ha abatido! Graves a... Ok 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 Ahora también hay una mecánica para, para seguir a Graves Como el GTA En plan que no te puedes separar a cierta distancia del coche Tóca de los huevos O sea que tenemos que hacerlo rápido, gente Tenemos que hacerlo rápido ¿Sabéis? ¿Por qué se queda con la pantalla en negro, tío? En plan cargando cinco años Tres años, bastad, ¿eh? Bueno Antes Vale ¡Va, va, va! ¡Primer piso! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Madre piso! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Come la polla! ¡Todos muertos! ¡Todos muertos! ¡No! ¡El ser está muerto! ¡Vamos! ¡Go! 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 Vayan a la sala de control. Hay una salida por atrás. Graves la habrá utilizado. Atención a todos. Graves ha saltado el muro. ¿Qué ha saltado el muro? ¿Cómo? ¡Los diaron! ¡Los diaron! ¡Preciado! ¡Los estrellaron! Me cago en todo. ¡Capitán! Ese hijo de puta de Graves. Vayamos allá a detenerlo. Rodolfo, ¿qué hay al otro lado? Se estrellaba en un helicóptero. ¿Y qué cojones hace allí? Zump, ayúdame y te echaré un mano. ¿Y después pasaba lo que he pasado? ¿No? Ah, no, estoy gritándolo por precios, vale. Yo te ayudo. Vamos. ¡Acabemos con ese capullo! Toma mi mano. ¿Ghost, vienes? No, id vosotros. Yo ayudaré a Price y al piloto. ¡Mira! No es nuestro. ¡Mierda, Graves tiene un puto tanque! Claro que sí. ¿Qué the fuck do we do, Ben? ¡Hostia, Graves está ahí dentro! ¡Qué hijo de coño! ¡Qué ganas de cargarme a ese cabrón! Necesitaremos algo más fuerte para matar a Graves en el tanque. Sí, 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 sí. Aquí es donde entrenábamos. Podemos usar muchas cosas. ¿Hay RPGs? Me cago en la puta. C4, C4, vale, vale. Momento ruste, eh. Momento ruste. ¿C4 es donde, jefe? Está a la cara y hablemos de ello. ¿Crees que todo esto es un puto juego? Vos final, eh. Si quieres jugar a los soldaditos, juguemos a los putos soldaditos. ¿Dónde? 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 ¿Quién será? Anda y que te folle, Graves. No hay nada aquí. No hay nada aquí. No alcanzas autoridad a ojos cerrados, Show. Es lo que me gusta de ti. Eres el perrito faldero de Shepard. Te pagan para asaltarte las normas. Aquí solo hay dos normas, muchachos. Huir o ganar. Las cajas naranjas y otras cajas. ¿Qué es lo que me gusta de ti? He hecho un vistazo, Sargento. Debe haber C4. Me van a joder de culo. Deberías haber vuelto a casa cuando pudiste, Show. Tú y ese cabrón de la máscara que está detrás de ese uniforme. Te armas, te armas, te armas, te armas. Tú llevaste ese uniforme. Te armas. El uniforme me limitaba, así que mudé la piel. Como una puta serpiente. Como un puto soldado, muchacho. Tuviste que crear tu propio ejército. Porque no conseguiste captarte al de verdad. ¿Tanque dañado, Show? Hazlo estallar otra vez. Mira a quién fue a hablar. De todas formas, también recuerdo cuando yo era un simple novato. Casi, casi, casi. Va, ya sabemos. Son cajas naranjas, porto el mapa. Claro que sí. Lo hacemos y ciclo. Los armadores ahora son las presas, ¿no? ¿Cómo han cambiado las tornas? Qué ganas de cargarme a ese cabrón. Necesitaremos algo más fuerte. Aquí es donde entrenábamos. Debemos usar muchas cosas. Joder. Pero ahora hay más, hostia. Ahora hay como más enemigos, ¿no? Ahora hay un C4. Rápido, rápido. Lo voy a tirar de uno en uno, ¿eh? Lo voy a tirar de uno en uno. Da la cara y hablemos de ello. ¿Crees que todo esto es un puto fuego? ¡Toma! ¡Juguemos a los putos soldaditos! Tan que dañados son. Hazlo estallar otra vez. Uno de vosotros morirá el último. ¿Quién será? Anda y que te follen, Grace. Que te folle un pez. ¿Va a ser tres puches, seguramente? ¡Mierda, coño, coño, coño! ¡Joder! ¡Putos soldaditos! ¡Putos! Vale, vale, vale. ¡Sagora, salora, chicos! ¡Morirá el último! ¿Quién será? ¡Anda y que te follen, Grace! ¡Dios! La caza de la autoridad a ojos cerrados son. Es lo que me gusta de ti. Eres el perrito madero de Shepard. Te pagan para saltarte las normas. Joder, están por abajo. Están por dos partes, tío. Están... Son todos putos, ¿eh? ¡Putos soldaditos! ¡Has dañado otro! ¡Haslo estallar otra vez! ¡Haslo estallar otra vez! ¡Morirá el último! ¡Estoy intentando! ¡Me estoy intentando! ¡No, no mames, güey! ¡Putos soldaditos! ¡Muero todo el rato, tío! ¡Has quedado otro! ¡Haslo estallar otra vez! ¡Uno de vosotros morirá el último! ¿Quién será? ¡Anda y que te follen, Grace! ¿Para ya? No acatas la autoridad a ojos cerrados, Joe. Es lo que me gusta de ti. Joder. Eres el perrito faldero de Shepard. ¡Te pagan para saltarte las normas! ¡Aquí solo hay dos normas, muchachos! ¡Cuidado! ¡Adivinad cuál elijo yo! Vale. Deberías haber vuelto a casa cuando pudiste. ¡Puedo ver si tienes una! ¡Ah! Tú y ese cabrón de la máscara que se esconde detrás de ese uniforme. Esto pida más T4, ¿eh? Tú llevaste ese uniforme. Vale. ¡En la zona me limitaba, así que mudé la piel! ¡Entra! ¡Como una puta serpiente! ¡Como un puto soldado! Puede tardar de una en una, ¿eh? Creo que si no lo cuenta. Tuviste que crear tu propio ejército porque no conseguiste adaptarte al de verdad. ¡Díselo! ¡Úsalo para lo que te creí! ¡Está verdad! Mira quién fue a hablar. De todas formas, también recuerdo cuando yo era un simple novato. Ahora vas directo al infierno. Te dije que te fueras a casa, pero no me hiciste caso. ¿Qué le hago? Llegarán por esto. ¡Uh! O sea que le... Fíjate ya de tanto honor, Johnny. En una semana estaré tequila en mano y sin la más mínima idea de dónde te enterré. Eso va por los dos. No te creas ni por un instante que los de la 1. ¡Puto grave, tío! ¡Puto grave, está ¡Puto loco! ¡Puto loco, me la puta polla! ¡No les gustas ni un pelo! ¡Josiano, tío! ¿Cuánto aguanta? Cuando todo esto haya terminado, dejarán de los vaqueros como de un trapo sucio. ¡Abre los ojos, ingenuo! ¡Ostias! Macho en esguince, macho en esguince. ¡Está petado de enemigos por todas partes, loco! ¡Joder! Cuando todo esto haya terminado, dejarán de los vaqueros como de un trapo sucio. ¡Abre los ojos, ingenuo! ¡Por armadura me mandan y todo! ¡Tócate la polla, chaval! ¡BOMBÉ! ¡Cómo aguanta! ¡Cómo aguanta! ¡Vale! ¿Se escapa? ¿Qué? 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 ¡Ah, mis huevos! ¡No, no, 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 no! ¡Puede pecado el objetivo! ¡Cuando todo esto haya terminado, se dejarán de los vaqueros como de un trapo sucio. ¡Abre los ojos, ingenuo! ¡Dispadándole! ¡Booom! 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 Está empezando a hincharme los cojones esta misión, ¿eh? ¡Booom! Ok, tío, como me la polla 50 veces por adelante y por atrás, cabrón Es un coño ¡Booom! ¡Escapa! ¡Hay que perseguirlo! ¿Por dónde se escapa? ¿Qué dices, hippie? ¡Qué mental! Si no tengo un UAV algo para ver, no tengo algo que me digas, loco Arriba me sale algo, pero es que se mueve más de raro, tío ¡No me toques la polla! ¡Joder! ¡Me, me, 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 me! ¡Joldeamos, joldeamos, joldeamos, joldeamos! ¡Joldeamos! ¡No, no, no, no! Está jodidísimo, ¿eh? Están llamas. Esos son un GTA que va a explotar dentro de un poco. ¡Come la polla, cabrón! ¡Boom! ¡No! ¿Lo lograste, Soap? Los dos, hermano. Traes un arma a pelear con tanques. Y tanto. Soap a Ghost. Estoy con Rudy. Graves ha muerto. ¿Qué tal Price? Enfadado. Perdió un pulo en el impacto. El piloto está bien. Córdalo. Alejandro, la base está asegurada. Graves está muerto. Ya vamos en camino. ¿Qué pasó, vaquerito de mierda? Comenzaste una guerra. A ti te persigue la violencia a todas partes. Me cae. Yo no hice ningún trato contigo. Fueron ellos. Había una misión, nice. Esa fue tu cagada, precisamente. ¿Sabías que había un tercer misil? No lo conté. Tengo gente que hace eso. Ella miente. Hija-san. ¿Dónde está el otro misil? Chicago. ¿Qué coño pasa? Dijo que revelaría dónde estaba, no que lo detendría. Hija de la chingada. Les advertí que haría algo así. Dirijo un negocio, señores. Es crecer o morir. Así funciona el mundo. Tú solo te has puesto la soga al cuello. No. Se la estoy poniendo a Chicago. Ahora váyanse de las almas y encuéntrenlo. Pendejos, pa' afuera. Por ahora. Es vuestra. Volveremos. Eso espera. Vamos. A la chingada. Prepara el transporte y avisa a la escuela. Hassan y el misil están en Chicago. ¿Qué es el de hecho de volver a... ...descansan? Seré libre en 24 horas. A ver si te pego un tiro. No puedo decir lo mismo de ustedes, vaqueros. Vas a pagar por lo que has hecho. No importa lo que hice. Importa lo que puedan probar. Váyanse. Tienen trabajo. Sigue con la justicia por delante. Hasta el final, mi hermano. Adelante, Alejandro. Suerte, amigos. Rodolfo, no has hecho nada, pero bueno. No te pierdas, carna. Tranquilo. Última misión, chicos. Se viene. Se viene. El sin nombre nos dijo que se coló el tercer misil a los Estados Unidos por el puerto de Chicago. Bro. Está con Hassan y sus hombres de Alcatala. No sabemos ni dónde está ni a dónde se dirige. Increíble que Hassan siga libre, ¿sabes? Cuando lo teníamos encerrado y nos dijeron que no, que lo teníamos que liberar. Es la propiedad de una tapadera del cártel de las Almas. La policía está en tierra acordonando las calles alrededor del edificio. Están buscando un contenedor robado lleno de armas. No saben que se trata de un misil. Creemos que Hassan está en una sala de servidores fortificada en la planta 54 de este edificio. Estaré en tierra intentando localizar el misil. Me infiltraré con los marines en el río Chicago y avanzaré por la planta baja. Iré en helicóptero hasta el objetivo para ofrecer apoyo. Enviaremos dos helicópteros al edificio objetivo. Uno con marines y otro con Shoub y conmigo. Vale, yo quiero ir en helicóptero. Los marines subirán por el edificio y Price y Shoub bajarán. Con Shoub haciendo rappel a la planta de los servidores. Hassan quedará acorralado. Nuestra misión principal es localizar y detener el misil. Pero tenéis autorización para matar a Hassan. Gracias, ya era hora, por fin. Watcher 1 a Bravo 6, jefe. El perímetro es... Vale, tengo que ir a mear un segundo, chicos. Gracias. Gracias. Vale, 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 vale. Queda una hora, eh, para el capítulo de Juego de Tronos. ¡Shit! 6, jefe, el perímetro es seguro. Posible ubicación del contenedor de misiles. Vamos allí. De acuerdo. ¡Bravos, moved el culo! ¡Nos tocan! 05, recibido. Bravo 6, 2 a 20 segundos del objetivo. Nos informan de soldados de Alcatal adentro. Id a vuestra posición, Ghost. Vale, en camino. El objetivo principal es la planta 536. Está bien fortificada y con acceso limitado. Hassan podría estar allí. Recibido. Qué bien se ve la puta madre. Vamos a cargarnos a ese cabrón de una vez. Qué guapo, tío. Vamos. Vamos. Go, 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 go. Bravo 6, vamos al punto de enganche. Recibido. 5 ya está en la planta baja. Vamos a hacer la típica de Rainbow Six. So, enganchate. ¿Dónde? Ok. ¿Todos los edificios altos tienen eso? ¿Sabes? Te veo, teniente. Hostia, la policía. ¿Qué tenéis? Civiles. Rehenes. Hassan quiere ganar tiempo. Eliminad todas las amenazas. Bravo 3 asegurará a los rehenes. Los vemos en la planta objetivo. Este para cambiar de orientación. Oh, yes, yes. Dos enemigos debajo. Así eres más visible para los enemigos. Entendido. Despeja la zona antes de avanzar. Todas las amenazas. Bravo 3 asegurará a los rehenes. Los vemos en la planta objetivo. Recolócate si hace falta. Dos enemigos debajo. Permiso para atacar. No podrás colarte. Te descubrirán. Despejado. Despejado. Bravo 3, piso 55 asegurado. Recibido. Piso 55, vamos a entrar. Verás cuatro enemigos. Tres en la sala, uno en el pasillo. Despeja la zona antes de avanzar. Aquí. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? 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 Despejado. Bravo 3, piso 55 asegurado. Recibido, piso 55. Vamos a entrar. Verás cuatro enemigos. Tres en la sala, uno en el pasillo. ¿Muertos? Objetivo eliminado. Avanzo. Si no es de mucha obedecia. Pero hijo de la gran puta chupapollas. Despejado. Bravo 3, piso 55 asegurado. Verás cuatro enemigos. Tres en la sala, uno en el pasillo. No puedo más. No puedo más. Ahí canten, dice ni more. Bravo 3, piso 55 asegurado. Verás cuatro enemigos. Tres en la sala, uno en el pasillo. Vale. ¿Ya está? ¿Limpio? ¿Qué, qué? Vale. Despejado. Nada más, chicos. Vamos a tomar raro como si fuera la vida real, ¿vale? Si muero aquí, muero en la vida real. Si matan a los rehenes, muero en la vida real. Tres en movimiento. Dos estacionarios. Echa un vistazo antes de atacar. No hace falta. Qué rehen, ni qué niño muerto. Si tenía un arma. Tenía un arma. Tenía un arma. Tenía un arma. Tres enemigos en el siguiente. Tres en movimiento. Dos estacionarios. Echa un vistazo antes de atacar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bravo. El 51 está despejado. 07. Recibido. Nos movemos. Sí, las ventanas. No se rompen, tío. Todos los rehenes asegurados. Perfecto. Dale al piso de los servidores. Facilito. Vamos allá. Juegazo, tío. Juegazo, juegazo, juegazo. Caja colocada, apártate. ¿Vale? Opa, hacía falta exagerar tanto, ¿no? Está aumentada, güey. ¿Qué demonios ha sido eso? John, el misil se ha activado. Los controles no están en el contenedor. Entonces los tiene Hassan. Vamos a la zona objetivo. Venga. Necesitamos esos controles. Esperemos que Hassan esté aquí. Alganza por la derecha. El mío tumbado. Ha batido. Me ha batido. Me hicieron batido a mí. ¿Hu visto el Chulchil? Un gran personaje mejor. En la planta objetivo. ¿Qué demonios ha sido eso? John, el misil se ha activado. Los controles no están en el contenedor. Entonces los tiene Hassan. Vamos a la zona objetivo. Venga. Necesitamos esos controles. Esperemos que Hassan esté aquí. ¿Qué demonios ha sido eso? ¿Vale, Price? Pensaba que no. Hay que atacar en el momento preciso. Y eso puedo hacerlo. Vale, yo también, Price. También te lo voy a demostrar. Atentro. En la planta objetivo. ¿Qué demonios ha sido eso? John, el misil se ha activado. Los controles no están en el contenedor. Entonces los tiene Hassan. Vamos a la zona objetivo. Venga. Necesitamos esos controles. Esperen que Hassan esté aquí. Charlie Bravo, a las seis. Despejado. Ahora sí. ¿Ves? Los controles son los que coño. ¿Qué has dicho de mi madre? Sorry. Despejado. Despejado. Está enemigo a las tres. Batido, batido, batido. No, 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 no. Cuidado a mí, cabrón. Es nada que hay en sufrido. Douglas MacArthur. En la planta objetivo. ¿Qué demonios ha sido eso? John, el misil se ha activado. Los controles no están en el contenedor. Entonces los tiene Hassan. ¿Puedes ayudar al Price? Digamos esos controles. Esperamos que Hassan esté aquí. Inútil. Esa ya no lo cuenta. Despejado. Despejado. Mi resto de Hassan. Abre tu la siguiente. Venga, crack. Oíla. Hay que buscar a Hassan en la siguiente sala. Ahí. Tú te vas a quedar ahí como una rata. Asqueroso. Cerdo. Si muero, muero la vida real, ¿vale, chicos? Ahora sé que estoy en serio en plan. Dos. Dos por el mismo sitio, tío. Antes había dos por otro lado. Ahora hay dos por este sitio. Dos. Tómate la fuera. ¡Cómo me la tuve! ¡Es que me ha dado a su ropaal! Vale. Ya está. Si muero ahora, muero la vida real. Muero la toma súper, en serio. ¡No me la tuve! ¡No me la tuve! ¡No me la tuve! ¡No me la tuve! ¡Solo, como vos! ¡Apensar! Bueno, me ha estado armado con esa mierda, tío. Vale. No voy a morir ninguna vez. Os lo garantizo. Si muero... ¡Viva! 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 ¡Sigue, güey! ¡Sigue, tiene armadura! Ahora ya no. ¡Despejado! ¡Despejado! ¡No se ve a Hassan! ¡Atención! ¡El objetivo no está! ¡Nos dirigimos a la sala de control! ¡Oh! Pongo la B y entramos. ¡Despejado! Price, ¿puedes hacer algo? ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Qué hace Price! ¡Me está pegando con la mano! ¡Imbécil! ¡Despejado! Vale, cuidado. ¡Bueno, la razón no me deja cambiar las granadas ahora, tío! ¡Ese tío no sé cómo coño me voy a encargar de él! ¿Price, puedes hacer algo, por favor? ¿Con tu vida? Tengo... Puedo pillar... ¿Eso lo aplaís? ¿Lanza pepos a lo mejor? Pero es que creo que no lanza pepos, creo que solo lanza... ¿Qué haces? ¡Coño! Joder El gilipollos del escudo, tío ¿Qué has dicho de mi madre? Tiene armadura... ¡Bien, bien! ¡Praise, quitas! ¡Coño, ya! ¿A qué le pongo yo esto? Madre puta madre Vamos, ¿ahora qué? Sabemos que hay dos, así que hacemos Vale Ahora, recargamos Sigamos con el escudo Si muero, muero, una idea real Pues sí, por favor, hazlo ¡Ja! 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 Vale, o sea que el escudo con la raca me lee... Vale, vale, tiene sentido Tiene sentido Está difícil esta última misión, ¿eh? Está difícil Hablo, hablo el que ni dispara El que ni dispara ¡Como un inútil como tú Al llegado hasta aquí! ¡Venga! ¡Ataca! ¡Haz algo! ¡Cuidado al disparar, joder! ¡Hostia! ¡No tiene nada! ¡Bras! ¡Bras! ¡Tócatela bien! ¡Tócatela bien! ¡Tócatela bien! ¡Bras! Ok, tío No tengo ahora nada, no tengo flashes No tengo nada, tío ¡Pres! ¡Hasta luego! ¡Coño! ¡Ahí está! ¡Pégale a una puta jamita! ¡Inútil! ¡Me queda con tu munición! Y a mí poca paciencia ¡Para granadas, granadas! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Bueno, granadas de humo, lo que me faltaba ¡Oh, flashbacks! ¡Una pola! Me quedo con un escudo Si es que, ¿pa' qué? ¡Eres inútil! ¡La leyenda al caldo útil! Le decía ¡A viejarme! ¡A viejarme! ¡Las tres! ¡Eliminado! Sí, claro ¿Quién lo ha hecho de eso, Bryce? Porque tú, definitivamente, no Como no haya muerto Ha muerto, ¿no? ¡Avanzo, Bryce! ¡Avanzo, Bryce! ¡Flanqueo, flanqueo, flanqueo, flanqueo! ¡La sala de control! ¡Agrúpate! ¡Lo tenemos, Bryce! ¡Buenísima! Si muero ahora, muero para siempre ¡Hostia puta! ¡Se ha alargado! ¡Sala de control a la vista! ¡Atención! ¡Ni rastro de Hassan! ¡La sala de control está vacía! ¡Ghost! ¿Tienes algo? ¡Sí! ¡Posible contacto visual! ¡Piso 46! ¡Recibido! ¡Vamos para allá! ¡Piso 46! ¡Vamos! ¿Por abajo? ¡Ah, nice, nice! Vale, voy a ver si hay algo Espérate de loot Vale, no hay nada ¡Vamos! ¿Dónde? ¿Aquí? Ah, aquí El acceso está a cuatro niveles más abajo ¡A todos los bravos! ¡Cinco bastones al piso 40! Vale, lo empujaremos hacia vosotros ¡Vamos a apretar el nudo! Pero tengo que ir saltando, sí ¡Ah! ¿Eh? Entendido No sería mi primera vez ¡Pío! ¡RPG! ¡Putos locos! ¡Animales! Vale, no puedo bajar más, ¿eh? ¡No hay cobertura! Comparte sin desayunos ¡Ay, chiqui! ¡Muerto! ¡Entra aquí! A mí me está gustando desde aquí, ¿eh? Me lo he quedado aquí de chills De hecho, voy a hacer una cosa Espérame un momento, ¿vale? Ten paciencia, por favor, conmigo Ten paciencia, porque lo que voy a hacer Va a cambiar el juego completamente Ahí está Game changer Me voy a dar una medalla por esto ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Dónde me decías, jefe? ¿Reina? Aquí, ¿no? Ya lo estoy intentando Créeme ¡Uy! ¿Y ese pepo al revés? Tengo otra arma Vale, nice ¡Hostia! M4 de habilidad, chavales Se vienen cositas ¡Ve,il! ¡Ve! ¡Sí! Pero cállate la p*** ¡No passages do what we need! ¡Por un disparo! ¡Entendido! Alguien aquí Vale, me lo creo Dacuerdo Tócate la polla Ahora vienen por ahí, chaval Ahora vienen por ahí, chaval Vale, voy a Apiármela a esta ¿Me apoyo aquí? Muerto, muerto Muerto Cuidado que vienen por aquí, ¿eh? Me cago en la puta, no me lo creo Esto es increíble, tío Esto es increíble, tío Es increíble esto, tío Usa el escudo para los blindados Y cambia la otra arma ya, pero la puta es que si me pegan ellos a mí Me quedan, me dejan stoneados y A chuparlas, ¿sabes? Vale, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuidado que vienen, eh? Cuidado que vienen, cuidado que vienen Cuidado que vienen De acuerdo Vamos a recagar, corazón Dos Una de las putas que parió Joder, la sopa, tío Tengo que Tengo que ir con algo así, tío Aquí no puedo Aquí no puedo, gente Usa el escudo Holy Holy Y nada Uso el escudo con estos, vale Porque son ocho, gente O sea, un escudo y puedo hacer contra un cienso, tío A todos los bravos Hassan está en las escaleras Está bajando ¡Maldito! Gas se dirige hacia ti De acuerdo Voy por la espalda, voy por la espalda Ostras 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 Un momento, vale Te cargo ¿Ah? La nada y todo, tío Tocan la roja ¿Qué es esto? ¿Qué es este? ¿Qué es esta broma, tío? Queda otro por ahí, eh Queda... Ahí está Una bala Bitch Vale Despejado Dirígete a la escalera Gas ¿Situación? 07 El objetivo está acorralado Piso 46 Nos dirigimos hacia ti ¿Qué pasa la luz, tío? Cojornos Sigo, vuelvo para adelante Sígueme, sargento Vamos a las escaleras ¿Vamos? ¿Puedo no vas a ir? ¿Tienes el código LIOKO? Necesito otra arma, eh No tengo casi muni Vale Abajo ¡Vamos! 45, han dicho, ¿no? 45 Vale, aquí es Tengo visión nocturna, ¿no? Atención El misil está en marcha ¡Hostias! ¡No! ¡Hostias! 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 ¡Hostia madre! Watcher, ¿cuál es el objetivo? Estamos en ello Vale Vamos a porcazar Por aquí, sargento Gas Gas ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está Hassan? Al final del pasillo Hassan está detrás de esas puertas ¡Venga! 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 No me jodas Es que no me cago en la puta No tengo otra arma aquí Por acá tenemos un disparo, ¿no? Con esta, supongo Vale, de una misma Prefiero eso Prefiero eso Que cargafas Tiene el casco casi jodido Vale, ahí, muerto Ese tío creo que también ¡Avanti, avanti, avanti, avanti! Voy, voy, voy Voy por las tres Voy por las tres Las seis, las seis, las seis ¡Alfa Romeo! ¡A las cuatro! Pensaba que era el último Miyamoto hizo a Mario ¿Quién está detrás de esas puertas? ¡Arriba hay alguien también! ¿Aquí hay un arma? No Ese tampoco, tío No veo ningún arma por ninguna parte, ¿eh? Voy a ver aquí No, tío, me he quedado con esta mierda, macho Puta Vale, no pasa nada Lo hacemos y sí Lo hacemos y sí Ponemos en modo un disparo y ya está Vale, 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 vale Vale, 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 vale No tiene casco Ahí está Facilito ¿Vamos el también? ¿Qué? ¿Vamos a saber? ¡Qué pasa! Está donde, está donde, está donde Está donde, está donde, está donde Cozyito ¿Dónde está Hassan? Lo tenemos acorralado en esta habitación Sígueme ¡Hassan está tras esas puertas! ¡Sobr! ¡Identifica a Hassan! ¡Necesitamos esos controles! ¡Los encontraré! ¡Hostias! ¡No, Bryce! ¡Precio! ¿Estás bien? Todo bien ¡Vete! ¡Sobr! ¡En marcha! Vamos 3, 2, 1 ¡Uro! Necesito otra arma, tío Lo conseguiremos ¡Ve delante, sargento! ¡Vamos por el culo! ¡Vamos por el ascensor! ¡Monta! ¡Hassan está en la última cabina! ¡Úsalas para bajar hasta allí! En la última cabina, vale O sea, que por aquí, ¿no? ¡Ok! ¡Oh, Dios! Un momento ascensor Eso va a empezar a caer ¡Qué guapo! ¡El arma! ¡No, justo pierdo el arma, tío! ¡Esa no aguantará! ¡Hassan, te tengo, cabrón! ¡Te tengo, cabrón! ¡Estás jodido, cabrón! ¡Estás jodido! ¡Cagaste, cabrón! Andrew Tate, te tengo ¡Ah! ¡No te desacanto! ¡Estás muerto! ¡Ve a lo no! ¡Joder! ¡Abrá a mí! ¿Cuál es tu situación? ¡Bla! ¡Guau! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué coño abre? ¡Caís y matáis a la gente! ¡Estás muerto! ¡Joder! ¡A bowes! ¡No! ¿Cuál es tu situación? Planta en obras Controles He perdido mi arma Recibido No te dejes ver Te paso con Watcher 1 Soak, el misil ha despegado Así que tendrás que detonarlo a distancia No lo he hecho nunca Yo te guiaré Se tarda un rato Abre los controles cuando estés listo Mierda El objetivo es Washington Coordenadas 38, 77, negativo Eso es el pentágono ¡Oh, shit! Sefer ya no está Pero otras 30.000 personas sí Me pongo con... ¿Qué es esto? Sargento Primero habilita el voto de diagnóstico Vale, tengo que irme corriendo al otro lado, eh Tengo que ponerme de chiles al otro lado Pero no entiendo por qué spawnean esos dos delante mía, ¿sabes? En plan, ¿qué sentido tiene eso? ¿Cristal? ¿Puedo hacerme algo? No Vale, ya estoy Sargento Primero habilita el voto de diagnóstico Pulsa Borrar Borrar y modo al mismo tiempo F y C Estoy dentro Ahora toca la anulación Deberías ver cuatro columnas de datos Sí Necesito saber qué hay en la fila 2 ¿Fila 2? Columna 3 Subl Subl Fila 2, columna 3 Fila 2, columna 3 Ah, vale, vale Oxxo 5 Por ciento Cero X-Ray 4 No funciona Soap Que hay en la tercera columna Segunda fila Ah, esp, 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 esp No Por ciento Sí Eco Sierra Papa Ahora sí Pulsa izquierda y borrar Para iniciar la anulación Izquierda y borrar Izquierda y borrar Izquierda y borrar Sargento Pitch, please Anulación activada Vale Vale, protégete Lo siguiente va a hacer un poco de ruido Espera Muy cerca del objetivo De acuerdo, estoy listo Vamos Último paso Pulsa link Cuando la luz verde esté en la cuarta posición Ha detonado Recibido La fuerza aérea lo confirmará Gracias De nada Es un placer tratar contigo, Laswell ¿Dónde está Hassan? No está solo Hay guanías de Al-Natal Primero me los voy a cargar a todos Y luego iré a por él Corto Virgen Santísima Buen trabajo, Johnny Ahora llega lo difícil Salir de aquí, ¿verdad? Difícil ha sido eso Teniente Tienes que mantenerte con vida Eliminar a los guardias Y matar a Hassan Solo necesito un arma Fabrica una Sí Microondas En los viejos tiempos, eh Parece que fue ayer Es que lo fue Punzón, punzón, punzón He hecho un punzón de cristal Eso es, Johnny Aturde a uno Y apuñálalo Busca materiales de fabricación Rampa de gas Tengo cabrón, tengo cabrón Mierda Ya no puedo Fuck my ass Aquí tiene que haber cosas, eh Cinta adhesiva He encontrado metal Ahora puedo hacer un abridor He encontrado cera Con esto hago una bomba de humo Lanzasela al guardia Rápido, rápido, rápido Lo que puedas para cargártelo El que tenía arma O sea, el que maté tenía arma Puede ser Trampa para ratones Con esto tengo una trampa de gas Colócala y úsala para atraerlos Ahora voy, ahora voy, ahora voy Puedo hacer lo que pueda Tírsela y entra a matar He encontrado productos químicos Sirven para una trampa Somos vuestro gestor Ahora estamos en vuestro hogar ¿Qué os parece? Q y E Tenemos Q y E, ¿vale? Os lo dije Sabía que no tenía Sois unos hijos de puta 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 ¿Para qué os hago caso? ¿Para qué cojones os hago caso, gente? Necesito hacer Ah, voy por aquí, voy por aquí Nada más Podría forzar una caja de herramientas Cuidado, Johnny Eso hará ruido Corre Corre Deja de costar, gordo Fuck Me avisan, tío, cuando me estoy abriendo Tócate los huevos ¿Qué? Ah, esto es para ¿Lol? Voy a empezar a explotar Veo cinta adhesiva He pillado algo de metal Busca el cristal Aquí había antes, ¿no? En esta zona En esta habitación Podría forzar una caja de herramientas Me hace ruido Cuidado, Johnny Eso hará ruido Cristal Cristal Mmm Hostias ¿Vuelve? No, no vuelve No vuelve Rápido, rápido, rápido Ya, las cajas Pero es que las cajas Hacen más ruido, tú Las putas cajas Hacen más ruido Me encantaría oírla Pero difícil 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 Voy a intentarlo, ¿eh? Creo que están lejos ahora Tendré que forzarla Vamos Rápido Rápido Hay un cuchillo o algo, ¿eh? Vale He encontrado una vela Úsala ¡Ah! 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 Puta, que te he parido ¿Cómo? Uno aturdido Usa el pulsón ¡Apuñáralo! Cállate la boca No hay prisa No hay prisa No hay prisa ¡Apuñala! Que nada más falta Guárdalos para hacer trampas Con esto haré una bomba de humo Puedes intentar aturdirlos O usarla para ocultarte Sois los mayores terroristas del mundo Y ahora sois puestos Vale, vamos a ver ellos Ahora, creo que el cúter Debería de De durar más de un Más de un asesinato Lo puedo rubrar Tronco Tronco Que injusticia, tío Ah, no Vale, vale Que es parte Es parte Es parte del juego Es parte del juego, gente Es parte del juego Es parte del juego Yo en plan He visto a Andrew Taita ahí Por ahora me digo No tiene sentido que me mate él ¿Sabes? Hostia, me va a sacar por la ventana Chaval Me parece Nico Bellic, tío No os estamos atacando De la misma chaqueta Ghost, sácate la polla Dime cómo puedo encontrar a Ghost Con el Sniper 4 Sí, 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 sí Todavía no, todavía no Quiere que darle de dramatismo Tres Dos Oh Un disparo perfecto, teniente Tampoco lo hacen Gracias a ti, sargento Atención Hassan ha muerto Enemigo abatido Qué puto juegazo, chaval Qué puto juegazo Esta última emisión No me va a gustar tanto Pero La policía lleva Que la causa de la explosión De anoche En el centro de Chicago En el centro de Chicago En la sobrecarga eléctrica Causada por el evento Hay cientos de personas Sin electricidad Se espera que el suministro Puede restablecerse esta noche Por otro lado Mierda de la tía Muy creativos No me jodas Alcatala Irán Cárteles Rusos ¿Hay poscréditos? ¿Es que no hay poscréditos? Shadow Nos la han jugado Tenían ventaja Por cortar cabezas de serpientes Algo de Shepard Se ha esfumado Lo encontraremos Hay problemas mayores He estado investigando a los rusos Un trabajo sucio Los ultranacionalistas Asaltaron el convoy Kane se acabó No Para nada Trabajan con alguien nuevo ¿Kane? No lo sabemos No es nuevo No es nuevo ¿No es nuevo? ¿De que cae gutiera? El 2 ¿Quién es? Eso digo yo Makarov O sea que Vale, vale, vale Espérate No No lo puedes kippear ¿No? Tenemos que verlo Tenemos que verlo El ya hace 9 años Tío Qué juegazo Me ha parecido increíble La última parte En plan Pero el resto Ha sido súper creativo Y Visiones de todos De todos tipos En plan Parecían 800 juegos En el mismo juego ¿Qué nota le pondríais? No es tu juego La polla, tío La polla Espero que no haya sido Muy frustrante En plan Morir tanto tiempo En plan Verme morir tanto tiempo Pero es que quería jugarlo En En modo ese ¿Cómo lo hemos jugado? El veterano es el más difícil Pero ¿Cómo es el anterior? Arno Hurtido eso Me toca muchísimo Me han tocado muchísimo La polla Los que iban armados O sea Esos Por lo que me gusta a mí Ir ahí En plan Como al principio ¿Sabes? Con una pipa silenciada Y boom, boom, boom A la cabeza Qué jodad esto, chaval Ojo Hostias, avión Y una Coca-Cola, ¿no? Para hacer es una pipa Para hacer es una pipa Hostias, pero no deis ideas Hostias, pero no deis ideas No deis ideas Oh, shit No sé ¿Cómo tiene cobertura en el...? Ah, porque acabo de aterrizar No, 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 no 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 Tío, qué jodazo Qué jodazo A ver si hay alguien que se llama Rubén En el juego De los creadores J K Mark Seguro que hay algún Mark en el chat Maxime Joder, cuántas Maximes, ¿no? Samuel Deluque No he visto ningún Rubén El sol jamás saldrá otra vez No hay ningún Rubén F F Hay 800 Samuel, sí Ojo ¿La música? ¿Hola? He cortado de rollos Qué cortada de rollos Qué cortada de rollos Bro Pues voy a poner Ahí está Qué guapo, tío Qué guapo Hace tiempo que no he jugado Una campaña de un shooter Tan buena, tío Me ha flipado todo, tío La polla, tío La polla Qué jodazo, tío Qué jodazo Tengo ganas de pasarme ahora El original, tío Todos los antiguos Me perdí la mitad del stream Cuando pasa Cuando pasa ¿Vas a jugar al multi? No lo sé, tío A lo mejor lo llevo en try Me he hipeado por jugar al Al este Al Al Battle Royale Lo jugué muy poco, tío Cuando salió Pero me han entrado ganas, tío Hola, Rubius Soy muy fan tuyo Me puedes saludar, porfa Itachi Un abrazo para ti, tío Ganate Senpai también Y Zinni A vosotros también salieron los créditos aquí Mazapandu Valen Payone Noa Raulito Jair Mike Ángel Star GK Xio Medecín Dicen, perdón Der Lipton Esmeralda Soy X Ghost Grande Ghost Has hecho un trabajazo hoy, eh A chiquito Moldran Electro Force Fanta X-Men Serge Torres Geltrain Muquebola Luciu Don Matiu Black Knight Tenshi Martín Kingsman Pepita Chan Yajir Esputo Lopsan Llanos Hachitolou Manu Dave 012 Kamikrax Shao Dant JoelMG Joselra Sharp Vamos Unicornios Ariana Villa Jairom Bichons Ruadanes Laena Nadinex Fátima Vero Saikotoro Julián Giruzzo Silvia Barberose Eurobas Sirlicua Y Kokitax Bubblegum Y Iceblade Muchísimas gracias Gente, me voy Quedan 15 minutos para el capítulo De la casa del dragón Me voy a ir a verlo La gente come gente Ahora si que tiene el agua dejesme El favorito de stream es el domingo Vaya directazo macho Te felicito por darnos el contenido que la mejor comunidad de todos η